Bendiciones de lo alto, mucha rica bendición para ti de parte del reino hermano. Me siento hermano maravillado, bendecido, honrado en esta preciosa tarde hermano. Hoy es sábado y la gente lo sabe que hoy es sábado. ¿Por qué es sábado? Porque hermano, hoy es un día especial, maravilloso de parte del reino hermano. Me siento feliz, contento hermano, porque sé que el Señor hermano va a ser algo grande, terrible hoy. Hermano, mira, lo que viene hoy hermano es una plataforma profética. El Señor hermano, lo que va a ser hoy hermano, es que te va a sorprender porque llegó la hora profética. Por favor, comparta, la gente que va a compartir en esta preciosa tarde, comparta, riegue esta voz, vive una locura hermano. Si usted vio la primera parte, eso hermano no fue nada. Ahora viene la segunda parte, una palabra que te va a quebrantar, te va a confrontar, una palabra profética. Hay gente hermano que le gusta comentar malo, comente, dígalo que usted sienta, porque esta palabra va. Esta palabra como quiera, no, hermano, esta palabra no se la baja, porque es una palabra para salvar tu alma y tu corazón, para que tu alma llegue al principio donde el Señor va a ser lo profético. Así que, profeta, ya estamos en vivo en esta noche, profeta, estamos aquí ya en el nombre de Jesús. Y me siento, hermano, el profeta no va a hablar hasta que le diga, porque aquí no hay gente conectada. Hago una locura, hermano, y no es cierto, la gente ya, estamos activos. ¡Aba, chama! Hermano, la gente aquí me están comentando, aquí la gente, estoy viendo aquí la gente ya. Hay una expectativa muy fuerte, hermano, como dijo el profeta, hermano. El profeta, yo me asusté porque me dijo, profeta, estoy bajo una comunión tranquilo. Dije, ¿quiere música? Me dijo, no quiero música, no quiero ruido de nadie. Hermano, el hombre está, yo te asusté porque hay una presencia divina. Y la gente, hermano, está esperando una palabra, hermano. Yo sé que el Señor, hermano, va a ser contigo algo grande y poderoso, hermano. Y comparta con su gente, comparte, hermano, con sus amigos. Comparte, hermano, con su vecino, comparte, hermano, con personas, hermano. Porque hay una palabra poderosa. Lo profético, hermano, hoy viene ascendiendo. Hoy Dios va a hacer cosas grandes, cosas lindas, hermano, cosas maravillosas. Pero depende usted, hermano, comparta, por favor, porque viene gloria. Hay una palabra que viene caminando. Pero, hermano, si lo que pasó en la primera entrevista, no ha pasado. Aquí la gente está en el estudio, hermano. O sea, lo que usted vio en la entrevista, la primera vez, no ha pasado. Hoy, hoy es la segunda. Porque, hermano, fue que el Padre le envió a este hombre, a este unido, a este oráculo. Mano, una palabra profética. Sé que el Señor va a hacer cosas grandes. Por favor, comparta conmigo la gente activa, por favor. Porque lo que viene es algo muy grande, algo sobrenatural, algo muy fuerte. Por favor, si usted es tan amable, comparta con dos personas, comparta con alguien. Comparta, comparta. Porque esto fue anunciado, hermano. No fue de improviso. Yo siento al Señor porque para siempre, hermano, es su misericordia. Men, busqué a Jehová y él me libró y me libró de todos mis temores. Él te va a liberar de tus temores de toda guerra, hermano. Y yo sé que el Señor, hermano, hoy trae algo poderoso, algo muy fuerte. Comente, hermano. Haga su pregunta. Diga algo. Vamos a contestar preguntas según de acuerdo a lo que el profeta me diga. Y lo que la pregunta que le damos, hermano. Porque otra vez eran demasiadas personas. Bien, bien como mucha gente, hermano. Diemili y pico personas mirando los videos. Y la gente, hermano, quiere hoy, hermano, escuchar una palabra. Bueno, esto es una entrevista muy fuerte. Tú estás lleno. La gente está en las redes, hermano, ya. En las redes. La gente de España está en el mancendido. La gente, hermano, de Ecuador están vueltos locos. Hay gente que va a sentir a Dios. Yo siento. Mira, armamos una locura sobrenatural en el nombre de su hermano. Que todo espíritu del diablo a tiniebla. Hoy caiga por. Y gente, Jehová. Que se han liberado. Gente, hermano, que sin ellos, padre, hay malgura. Alguien tiene un tabaco marihuana. Un perico que hoy, Jehová, padre, que se dé dos pases y quiera morirse. O matar gente detrás de acá. O un estado que tiene un plan diabólico. Hoy quebrantamos todo espíritu del diablo. Hoy desatamos los cielos abiertos a nuestro favor. Y padre, toda guerra del diablo hoy es quitada. No sé esta entrevista. ¿Qué tiempo va a durar? Pero esto va a durar más que el otro día, hermano. No sé qué tiempo va a durar. Hagan preguntas. Hoy diga lo que sea, hermano. Porque el Señor, hermano, hoy va a hacer cosas. Hay gente llorando, profeta ya. Pero mira, hay gente llorando y no ha pasado nada. Y porque la gente está llorando, hermano. Y no ha pasado nada. La gente, me voy a comentar gente aquí llorando. Y no ha hablado. No ha pasado nada. Es que la presencia se nota. Cuando hay presencia, hermano. Pregúntale a Jesús. Que solamente cuando entraba a la ciudad, las enfermedades caían. La guerra caía. Entiende que cuando un hombre porta una palabra mesiánica de parte del reino, aún sin hablar. O pregúntale a Pablo. ¿Qué dijo? Hermano, los espíritus y mundos cuando viene este hombre. ¿Qué dijo? Cuando vio, hermano, a este obrugido. Yo conozco al Dios de Pablo y a Pablo. Ahora, ¿y ustedes quiénes son? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco, hermano. No hay gente que no porta la autoridad. Autoridad. Es para gente que tenga liberación, hermano, delegada. Para personas que conozcan el reino. Aquí está la gente llorando. Hermano, viene, hermano, algo profético. Por favor, comparte, hermano, que lo que viene es algo sobe natural. Comparta, comparte, hermano. Hasta que no haya, hermano, cien personas en línea. No vamos a empezar. Quiero que la gente, hermano, se colnete, por favor. Estamos en el programa revelando lo oculto, hermano. Que ayer aquí tuvimos a un profeta menta medica y está con nosotros, con Lucena Santana, donde fue de mucha bendición para nosotros, hermano. Nos siento bendecido, honrado. Y ya casi mente, hermano, vamos a iniciar. Está en 59. Necesito 100 personas para empezar, por favor. Comparta, 100 personas. Eso muy ching, eso muy ching. Quiero 25 mil, es más 30 mil personas en línea. Que el mundo entero escuche esta palabra. Que el mundo entero, hermano, observe lo que Dios va a hacer, hermano, porque es algo profético. Lo que viene, hermano, y algo muy establecido porque llegó la hora. Lo que viene, hermano, es una generación, hermano, que ya el Señor, hermano, va a ser cosa grande, poderosa, de reino, cosa, hermano, muy grande. Amén, hermano. Hoy se va a saber cuáles son los verdaderos profetas, los verdaderos que están ungidos y los hombres, hermano, que todavía aportan palabras de parte del reino, hermano. Así que, por favor, cornétese, comparte esta palabra, compártela con tu familia, con alguien, porque ya, hermano, en cinco minutos, iniciamos cinco minutos, vamos a iniciar el programa con el profeta internacional, leyenda José Ovalle. Así, hermano, por favor, el mundo, hermano, escuche esta palabra que va a ser de mucha bendición para tu vida, va a ser de mucha bendición para tu familia y para todo tu vecino. Compártela con tu vecino, enviáselo a un pastor, a un amigo, a alguien que esté esperando una respuesta del Señor, porque el Señor, hermano, va a ser algo poderoso. Bendigo a mi amiga desde Ecuador, amén, Diana, dice, profeta, saludo, amén, tremendo, activo, aquí está la gente, fuego, bendiciones, es un hombre terrible, amén, bendiciones. Tres minutos, iniciamos, tres minutos, por favor, iniciamos ya la palabra, por favor, pero comparta, si usted no comparte, hermano, hoy no va a durar mucho. Si comparte, esto se va a entender, yo me voy a dar cuenta que lo que comparten, estamos aquí con la laptop, computadora, tenemos tres, hermano, dos computadoras prendidas, más el celular, que estamos, hermano, viendo lo que va a pasar. Y, 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 yo te bendigo, Valle, profeta, tremendo, amén, activo, 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 hermano. La gente está desesperado, Valle, que esto inicie, que esto inicie la gente aquí, pero tranquilo, hermano, esto va a llegar, hermano, es que no hay que hacer una plataforma. Yo no puedo entregar, hermano, a un hombre que viene de lejos, bajo una montaña, esperando tiempo para hablarte a ti. Entonces, ¿de qué vale que yo diga, profeta, habla? Y, y, y la, la gente lo está todavía conectado y sabiendo lo cual gloria. O sea, yo tengo que conectarlo primero a ustedes, para que ustedes escuchen lo que va a pasar, y medicarlo, y inyectarlo, y entrarle una anestesia para que no le duela. Claro, porque no puedo decirle a ustedes lo loco. Ah, pues se lo voy a ponerle a esa palabra así, para que lo mate. Lo, lo va a matar. Yo, yo, yo soy un médico con, con, con amor. Hermano, aquí está la gente activo, hermano, activo, activo, activo. Dios mío, la gente, ya va por el 36. Hermano, comparta, comparta, por favor. Por favor, comparta, por favor. Ya esto está temblando, profeta, la gente aquí. Dios mío, qué gloria. 82. La gente está temblando. José Ovalle, saludo. De la pastora Mercedes Silvestre, de San Cristóbal. Silvestre, que te manda, no sé, eh, Silvestre, que te manda, no sé, eh, Silvestre, que te manda. Béjica Díaz, espero palabra, amén, profeta. Lady, ores, ores por mí, recuérdeme, me recuerda. Dios rompa mi cadena. Activo. Alex Romero, fuego, profeta Jehová. Hermano, con 100 iniciamos, si no hay 100, no voy a iniciar. Yo soy un hombre de fe, quiero 100 gente ya. 100 gente para iniciar. 100 gente. 100 o 90. 100 o 90, nos fuimos. José Ovalle. Venició el señor el pastor de la Alcarrizo. Barón, ¿puedes leer? No importa, ¿puedes decir? Sí, ¿puedes leer? Porque son tantos mensajes que no veo, vuelvo loco. La gente que da el like, dé su like, tire su like, para que estemos activos. Wow. Hermano, hermano, cuando él hable, haga preguntas, pero cuando le dice en un tiempo, va a hacer preguntas. Una pregunta que ya hay. No, 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 todavía no hay preguntas. No hemos iniciado, ¿quién pregunta? No, hoy, 95 ya, se pasaron ya. Falta 900 ya. ¿Ah, 100 llegó? Apo. Con 105. Con 105, el profeta y de 105. 105. Profeta, pero las redes. 105. Dios mío, profeta. Ahora mismo, ¿no? Está de rodillas ante el Señor. Que Dios está en el asunto. Dios está. Cuando Dios está en el asunto, que Dios está dueño. 103 profetas. ¿105? ¿105 te digo? Wow, Dios mío. Por ejemplo, me estoy llorando. ¿Y por qué tú lloras? Amado, pero tú estás llorando y todavía no ha pasado nada. Pues esto es lo que te testificó Tony Candela. Ah, Tony Candela. A mí me anunciaban. Antes de ellos subían, eran millares de cadáveres, entonces, antes de ellos subían a marcamillano. Wow. Te pula que lo que él te lo dijo en la pregunta. 109 se pasó ya, profeta ya. 110. Hermano, iniciamos en esta tarde, hermano, con el profeta internacional, desde Romana, un hombre que aporta una palabra, el oráculo tremendo. Un hombre, hermano, que ha trascendido muchas tierras, muchos mundos, hermano, bajo una autoridad y nunca la ha perdido y la mantiene. En esta tarde, el profeta reveló, en el programa reveló en lo oculto, José Ovalle. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amado. Bendición. Gracias por esta invitación que tú me has dado, me has solicitado. Amén, amén. Por tu invitación, estoy muy contento, muy agradecido. Amén. Y glorifico al Señor y le doy la gloria y la honra al Señor, porque sé que hoy nunca volverán las personas que me escuchen a hacer lo mismo. Su vida jamás será igual. Hay una palabra tridimensional que está ardiendo dentro de mi corazón, a punto de estallar. Haces, wow, Dios mío. O sea, que cuando el Señor te guarda, te mete dentro de un silencio, es terrible, porque después que el silencio estalla, es algo que hay que escuchar. Wow. Entonces, estamos aquí para que el mundo que nos esté escuchando, preste sus oídos y escuche muy atentamente y con mucho cuidado la voz de Dios. Profeta, cuéntame, esta segunda entrevista, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cómo tú la sientes? ¿Cómo tú la ves? ¿La expectativa? No va a ser mayor, porque la gloria postera siempre es mayor. Y el Señor no es repetitivo, Él es creativo, Él es multiforme. No puede ser lo mismo que la anterior, tiene que ser mayor. Los que se están conectando serán mayores a los que se conectaron anteriormente, cuando visite la primera entrevista. En esta segunda, es un revolucionario, Dios va a trastornar, va a incendiar, va a revolucionar, de hecho hay gente que van a vomitar a distancia, sí, la cáncer, tumores. Dios mío, va a entrar a ciudades, a naciones, a islas, a través de estos medios, a gente que están al borde de un precipicio, que ya han dicho que ya no pueden más, que Satanás lo ha influenciado de tal manera que lo ha hecho sentirse como que no son nada, y que no valen nada, y que no tienen ningún valor. Y eso es mentira, porque Jehová reina y vive, y gobierna arriba y gobierna abajo. Y si ellos alzan sus ojos hacia los cielos, solo tienen que mirar hacia arriba, alzar sus ojos a los cielos. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los cielos, o sea, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, hoy se van a romper cadenas, se van a acabrentar maldiciones ancestrales, multigeneracionales, de personas que tienen años que no han sido libres, ni han experimentado la verdadera libertad, a la cual se refirió Jesús cuando dijo que al que el hijo os libertad, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad, o sea, hoy va a haber libertad, liberación, salvación, redención, transformación, cambio de conducta, de juicio, desde el punto psicosomático y desde el punto psicoquímico, Dios va a penetrar, va a liberar, va a abrirse el paso, y va a llegar a hogares, a corazones, a vidas y a personas que estaban al borde ya de un suicidio, de que su vida ya no tenía importancia, y que el diablo hizo creer que ya no valían nada, y que ya ellos no servían, que ya no había esperanza para ellos, y es todo lo contrario. Cuando Job estuvo en el estado en el que estuvo, bajo una maldición, con gusano andando por todo su cuerpo, y con una sarna y una lepra mortal, fue cuando comenzó la leyenda de Job. En medio de ese sufrimiento, Job toma la misma plataforma del sufrimiento y lo convierte en púlpito, y desde ese sufrimiento y ese sometimiento y ese dolor al que fue sometido, desde ahí José catapultó, desde esa situación, o sea que si los que me escuchan que se encuentran pasando por algún momento difícil, por alguna tribulación difícil, usen lo difícil, lo imposible, y también lo que se ve como que no tiene salida, que lo usen como plataforma para promoverse ellos mismos, y para catapultarse, y para ellos mismos calar, alcanzar, lograr, conquistar, porque hoy hay una bendición, y ahí hay una presencia que le va a dar la fuerza y la fortaleza a esa persona, para que sientan el respaldo, el amparo, la protección, y la mano de Job va sobre ellos, para darle la victoria y levantarlo del estado en el que se encuentran desde el punto de vista del pecado. Hoy hay esperanza, hoy hay salvación, hay solución, Cristo es la salida, es el antídoto, es el sazón para el mundo insípido, incoloro y sin sabor, en Cristo hay gozo, en Cristo hay libertad, y Cristo es la única esperanza. Hermano, hay una pregunta que voy a hacer el profeta Valle, el micrófono me lo regaló, el micrófono. Vajito, ven, pónselo a este lado aquí por favor, pónselo aquí, pónselo a este lado. Viene hermano la primera pregunta ahora. Así, así, así. Viene la primera pregunta, Valle, alguien me dijo a mí, cuando tú te enfrentes al profeta, me dijo a mí, un profeta, y me vuelve a saber, no, me dijo, cuando te enfrentes al profeta Valle, hazle esta pregunta y dile a él esta pregunta, porque quiero saber, digo, ¿cuál pregunta? Dísela, profeta, él me dijo a mí, que la gente dice que los profetas llegaron hasta Juan. Ahora, él cree que hay profetas ahora porque le profeta, y se le profeta y predica la palabra. Ahora, él me dijo a mí, pregúntale Valle, si para él la tierra hay más profetas. Si hay más profetas. En la tierra, o porque tú te crees el único profeta, eso es verdad. Bíblicamente hablando, vámonos a las Escrituras. En los tiempos del profeta Elía, había miles de profetas, pero en el único en quien Dios hizo reposar la autoridad sobre el cielo y la tierra, y sobre los elementos, fue en Elía, no fue en los demás profetas, ni en los miles de profetas. En el único que bíblicamente hablando, Dios se complace, con quien Dios tenía complacencia. Porque bíblicamente hablando, la Biblia dice que Dios tiene complacencia con quien Él quiere. O sea, tú no puedes tú autoproclamarte, como si tú te arrodillaras, te echara aceite, te ungieras tú mismo, hablara cuatro lenguas, y tú mismo te ungieras y te proclamaras y te enviaras tú mismo, porque la mayoría son lo que han hecho. Enviarse ellos mismos y ellos mismos asumir esa actitud y ese comportamiento de un enviado y de un profeta, cuando Dios no los envió. Lo mismo pasó en los tiempos de Jeremías. No había miles que no habían besado a Valle y se habían inclinado. Sin embargo, ¿dónde estaban? ¿En catacumba, en cueva, en condido? No estaban activos, no tampoco había sido señalado, no tenían la marca ni el sello de la voluntad y el deseo de Dios, sino que ese espíritu reposó solamente en Elía. O sea, que era como si no existiesen y como si no hubiesen otros profetas, que no fuera Elía en su tiempo. Y bíblicamente hablando, solo fue a Elía quien Jehová respondió. Ningún otro hizo descender el fuego del cielo. Ningún otro hizo el trabajo ni tampoco. Hizo el milagro que solo cuatro profetas en la historia han hecho e hicieron. Que hicieron el mismo milagro Moisés, Jesucristo, Juan el Bautista y Elía. ¿Y cuántos miles y cientos y millones de profetas no había? Pero ¿cómo que si fuerte y profundo y bíblico, con fundamento en la Escritura? ¿Qué hizo Moisés? ¿Hizo volver todo un pueblo a Jehová? Ese milagro solamente lo hizo Jesucristo y con el Bautista y Elía. Y todo un pueblo se arrodilló bajo la unción del profeta Elía y bajo el poder y el espíritu del profeta del momento, señalado, enviado, ungido y escogido, y en quien Dios tenía complacencia. Toda la autoridad de Jehová estaba en Elía y el poder y la gracia y la gloria y la voluntad para Elía cerrar los cielos y abrirlo para dar vida y muerte. ¿No viste que dio vida al pueblo y a la misma vez mató a los bájales con su propio cuchillo, el profeta Elía? Y los desgoyó a 850. ¡Wow, Dios mío, sí, claro! Que también se habían autoproclamado profetas. Porque ahora eso lo tienen como un show, como una comedia. Eso como que está de moda ser profeta. Pero eso conlleva unos requisitos y eso, hay unas exigencias. Que si yo te las menciono, tú entiendes, si yo te las menciono, tú dices, no, no, espérate, no me llames profeta, que yo no soy profeta. Si yo te menciono las características y los requisitos de un verdadero profeta. Entonces, profeta, tú eres el único profeta. No tan solo que yo te lo diga, sino que tú naciste escuchando en República Dominicana de un profeta llamado José Valle y tú no conociste a otro, ni tampoco escuchaste a otro haciendo una competencia, ni que un concilio creó o que otro fue a estudiar profecía. En casi 40 años que yo estuve caminando el mundo, que llame a alguien por acá, por estos medios, o que confirme, o que diga si alguna de mis profecías se cayó por tierra, si no se cumplió. Dios mío, profeta. Que llame, que alguien diga, no, que me dijo a mí, que no, que lo que él me, que alguien confirme, que te diga por ahí. Si en mis tiempos apareció otro profeta o existió, que no fuera Sol José Valle en República Dominicana, en el norte, en el este, en el oeste y en el sur. No escuchaste el testimonio que te dio Tony Candela a ti mismo. Tony Candela. Que te dijo que... Qué honra, Tony Candela. Que te dijo que él no había conocido y que nunca, jamás, que te dijo que todos los profetizos y profetas del país no son ni una uña comparada conmigo. ¿Y qué? Él te lo dijo. Y me dijo el testimonio de personas que tú le dijiste, te mueres. No te colas y que quebró fuego, Candela. No tan solo que esas personas, sino que fueron 100 profecías en San Pedro Macorís y se cumplieron las 100. O sea, que nadie puede decir en San Pedro. No, que él me dijo y no. No, a tú el que das parte de Tony Candela que tú le... le inviste y que tú le hagas la entrevista y le pregunte. Te va a decir, no, que yo nunca he visto ni conocí otro en esa dimensión. En mi tiempo, cuando Dios me envió a San Pedro. ¿Qué otro profeta se escuchó en San Pedro? Pero hay San Pedro. ¿Hay profetas ya o en San Pedro? No, no, profetas que ellos mismos se nombraron profetas. Que es lo que quiero que te entiendas. Que la audiencia, que es lo que nos están observando, que lo que están a través de estos medios, razonen, usen su juicio y escuchen con mucho cuidado. Y muy atentamente, profetas que ellos mismos se autonombraron profetas. Y como ya está de moda, bueno, pues si tú lo eres, yo también me voy a ungir y me voy a enviar yo mismo. Me voy a arrodillar. Una noche me acepte. Dime una palabra y declárame. Háblame. Que eso es otra cosa. Todo el mundo está hablando y declarando. Pero ¿en qué autoridad? ¿Quién te vio a declarar? ¿Qué poder? ¿Cuántos ayunos has hecho en tu vida? ¿Tú has hecho tres veces 40 días de ayuno? ¿Corrido? ¿Tres veces? ¿Tú has estado preso por la profecía? ¿Te han apedreado como me han apedreado a mis tres veces? ¿Tú has estado preso como yo por causa de la profecía? ¿Y me gané a todos los pesos en la prisión y en la cárcel? ¿Han tenido que cambiar de tres, cuatro vehículos porque todo un mundo se ha reunido de los infiernos contra ese profeta por causa de la profecía? ¿No ves por qué fue que crucifican y por qué fue que Cristo fue llevado al patíbulo? ¿Fue por su profecía? ¿Fue por su doctrina y su enseñanza? ¿Fue por su evangelio? ¿Fue por ser un profeta único y singular? ¿Un profeta diferente? Si Cristo no hubiese venido del Padre, si sus palabras no hubiesen sido del Espíritu Santo, si Él como profeta, como el profeta que no hubiese confrontado a los falsos profetas y a los supuestos profetas que estaban y existieron y anduvieron en ese entonces en los tiempos de Jesús, si su palabra no confronta a esos profetas y al pecado, Él no lo crucifica, Él no lo mata. El profeta que no confronta el pecado, hijo mío, mi querido corporal, no es profeta. ¡Wow, Dios mío! Si no confronta con la verdad del pecado, no es profeta. ¡Wow! Analízalo, aunque lo diga, aunque escriba así, aunque su nombre se llame profeta, aunque la gente se lo haya aceptado y le haya creído esa falsa. Si el profeta es aplaudido corporal y es cargado en un trono, como hacen con el Papa, desde el punto de vista religioso, y se le inclinan los reyes y los gobernantes, y lo venera, y lo protegen como que es una divinidad y que es intocable, como una persona, un sumo pontífice, con cientos de militares y de policías que tú sabes, con armas de todo tipo debajo de su gabán y de su traje y de su sotana, protegiendo a un supuesto siervo y a un príncipe, a un supuesto profeta desde el punto de vista religioso, a una representancia papal que lo tienen como un enviado, como un profeta, como un santo padre. ¿Dónde se ve cuál es la esencia que él porta como santo padre y como profeta y como sacerdote y como pontífice? Está profundo eso. Pero muy profundo corporal. El verdadero profeta nunca ha sido aplaudido. Y ha pedreado. Nunca ha sido aceptado por ningún sistema. Y tú ves lo profeta, que te lo voy a decir con llanto de Dios. Guau. Porque estoy en una dimensión donde siento como que... Hermano, viene la pregunta casi. Hay varón a la gloria. Micaía se enfrentó a cientos de profetas, incluyendo a otros 150, 450, 400 de acero y 450 de baile. Josafá cuando se dio cuenta que había algo que no procedía del padre, le preguntó a acá, no hay otro profeta por el cual consultemos si hemos de ir a Ramón de Galá a la batalla. Y le dijo, sí hay uno. Ese nunca se socializó con el reino ni con el gobierno de acá. Ni con Jezabel y sus 450 profetas. Estaba en una choza, como a 50 estadios. Tuvo que ir a un jinete medio. De la incertidumbre de que si iban a la guerra, de que si Josafá, que era de que como hermano, porque uno era rey de Judá y el otro rey de Israel. Y cuando dice la Biblia que pasan todos los profetas delante de ellos, Josafá temió y dijo, no hay un profeta, no queda uno. Sí, dijo Bacá. Queda uno, pero el que queda no me agrada. Ah, bebé, amado. Los verdaderos profetas corporales no agradan a los evangélicos, a los protestantes, ni católicos, ni religiosos, ni a ningún tipo de gobierno ni sistema. Por eso va a decir que tú eres perseguido por muchas personas. Claro, pero la pregunta yo no la contesté de la primera entrevista. ¿Por qué yo soy amado y por qué en Colombia me tienen como un héroe? ¿Tú no viste la pregunta que me hicieron? ¿Pero qué? Porque en República Dominicana y en mi ciudad no soy querido, sino perseguido y vestado y desechado y experimentado en todo tipo de dolor y rumores, calumnias y mentiras. Y soy despreciado y no soy querido. ¿No viste la pregunta que me hicieron? Pero ahí está la razón. Porque soy un verdadero profeta y porque soy el único profeta que hay en este país. La palabra suena fuerte. ¡Wow! Pero es la realidad. Por lo que quieras que tú lo investigues. Y si vas a Jehová, Jehová te va a decir, mi hijo, ella, sí, él te va a responder Jehová. Sí, porque hay gente que me llamé. Él se cree el único, un Mesías. No es que vuelva a Mesías, no que me creo a un Mesías. Que tengo sabor a Mesías. Hablo como un Mesías. Padre Dios. Entiendo que este misterio es el corporal. Dios mío. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ustedes eran aún mayores cosas que las que yo he hecho. Nada habéis pedido. Pedí. Yo siento presencia corporal. Y se optará, dijo Jesús. Padre amado. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedí, dijo Jesús. Y se optará. Porque yo voy al Padre y todo lo que el Padre me ha dado. Dice la palabra que Jesús dijo a quien yo quiero, se lo doy. Entonces, si tú analizas, te va a dar cuenta lo que significa ser un verdadero profeta. Sí, queda uno, le respondió acá a Josafá. Pero ese, yo lo aborrezco. ¿Tú sabes lo que es? Tiene 800, supuestamente 50 profetas de Dios. Pero aborrece a un solo. ¡Wow! Corporal, eso es profundo. Y el que él aborrece, es un hombre humilde, es oculto entre las montañas, sin socializarse, ni nunca buscó, ni dependió, ni tenía un sueldo desde acá, ni comió de su reino, ni se benefició. Siendo un profeta de Dios, Micaías, que tú conoces la historia. Claro. Que hasta lo ofrecian cuando descendió de la montaña por la palabra, porque el rinete le dijo, mira, hemos venido por ti, porque te quieren en presencia del rey acá y en presencia de Josafá. Mira que, háblale bien. Al verdadero profeta tú no le puedes decir eso. Te conjura, te sentencia, te reprende, te acorta dos días. Mira, no va a durar 50 años, va a vivir 25, y eso es lo que se va a cumplir. Tú saquen la boca del profeta lo que le puso en la boca de Dios. No lloverá si no es por mi palabra, ya no era por la de Dios. Para el profeta. Pero tú te escuchas de mi dinero que te ha dado esa data. Y tú te crees que eso es un cualquier profeta, por lo que tú ves en las redes, que lo que están es con chelche, con lengua, y que entre políticos, y que haciendo entrevistado por chelchoso y dramaturgo, y que haciendo show y chiste, un hijo de Dios, un siervo de Dios, prestándose para eso, corporal. Que me inviten a mí algún programa del país, que me lleven al show de mediodía, y que me hagan la pregunta que ellos quieren. A ver si tú vas a escuchar la misma respuesta por mi boca, que tú vas a escuchar por los mismos shows, oíta, que se han nombrado y que lo han autoproclamado, y que ellos mismos se han, tú sabes, nombrado profeta y profetizo. Profeta, por ahí iglesia, hay iglesia como que, como que no te quieren invitar, un pánico, un miedo, y cuál el terror. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál el miedo? Pero no cualquier miedo. La gente, los cristianos, este tiempo, porque es un profeta, que te inviten. Ve lo que estamos hablando. O sea, si tú eres de Dios, invítalo. El varón acá, el pastor Israel, que se ha andado conmigo por año, ha sido testigo de la eufobia que le tienen a nuestro ministerio. Y la pregunta que tú tienes que hacerte, ¿por qué los evangélicos, en su mayoría, le tienen eufobia a mi identidad y a mi carácter? ¿Por qué ellos dicen que no quieren que yo lo mire? Que no les gusta que yo lo mire. Un pastor mundial, que no quiero decirte el nombre, le dijo a unos pastores de mi equipo, yo le temo en la mirada de José Ovalle. Él te mira y te conoce. Vena por vena, hueso por hueso. O alguien te ve la masa encefálica. Yo me miro en un sitio y yo temblé. No me gusta su mirada. Y ya tú sabes cómo es la mirada de Jehová, cuyos ojos son como llamaste fuego. Y ya tú sabes cómo es la mirada de Jesús penetrante, que te entra el alma, que te mira hasta las entrañas, que Jesús tenía una mirada poderosa, pero tierna y sencilla, como la de un niño recién nacido. Yo tengo una pregunta. Profeta, ¿usted puede hablar de lo que es entre el profeta y el profetismo? Y el profetismo. Claro que sí. Estoy siguiendo la... Y la pequeña es Jesús, para que el mundo entienda un poquito de eso. Estoy siguiendo la pregunta primero que me está haciendo el varón. Esa parte viene. Viene ahora, pero mira a ver, ¿quién te en línea? ¿Quién te en línea ahí? Recomentando. Mira, a ver, la gente ahora... Hay alguien dice, hay una pregunta que dice... Sí, diga la pregunta. Oye, profeta, que hable, ¿cómo era que operaba en Solomé, en Héctor Encarnación, que él profetizaba tantas cosas... Héctor Encarnación. Pero eso era un evangelista. La pregunta es... ¿Cómo que operaba en Solomé en él? Porque él hacía muchas cosas. Entonces la gente pregunta, alguien pregunta, ¿cómo era que operaba en Solomé? ¿De dónde venían esos dones? Encarnación. En una época. de mi trayectoria como enviado, como profeta. Fue miembro y participó de nuestro ministerio, que poca persona en el mundo lo sabe. Porque se lo digo con humildad al mundo. En la actualidad, hace años que, desde muchos años atrás, yo he venido discipulando a un sinnúmero de hombres de todos los rangos, incluyendo también la encarnación. lo instruí en la oración. Fui su padre espiritual. En los tiempos cuando él se mantuvo en una comunión inquebrantable. Y cuando vivió lo que era el primer amor, y caminó y anduvo ante la presencia del Señor, mientras se movió conmigo en torre de la República Dominicana. sobre los dones que operaron. Sobre él. La pregunta que me ha dicho, ¿por qué los dones? Porque según los dones que operaron en él, la pregunta es ¿cómo operaban esos dones? Porque esos dones desde el principio estuvieron en él. E irrevocables son los dones, dice la palabra, y el llamamiento. Luis Urbaez, descarriado, resucitó muerto y anduvo operando en los nueve dones, estando descarriado, con las últimas mujeres embarazadas, que les salían por dos lados, y como con cuatro divorces, y tres y cuatro de casamientos y continuó y no le quieran que él estaba endrogado o borracho, oraba por los enfermos, reprendía los espíritus y los espíritus le obedecían, no a él. El problema no era que era la encarnación, era que el espíritu del don de Dios que operó en él en el principio se mantuvo y él, aunque hiciera y cometiera las faltas que se le atribuyen con los errores, porque el único perfecto es el Señor. Todos tenemos defectos, el único perfecto es el Señor. Amén. Bíblicamente hablando, Jehová está obligado a respaldar su palabra, no importa si un adultero, un recasado, un divorciado, un borracho, un anacómano, un toxicómano, un despreciable, un recalcitrante, un enfermo, un hechicero, un brujo, un vomitado como Saúl, Saúl, siendo y habiendo sido vomitado por el Señor, reinó y gobernó y hasta en un momento determinado el profetizó, y operaron los dones en Saúl, habiendo ya sido desechado y vomitado por Dios. O sea, que son los dones. Y Dios está en obligación de que si la gente está operando algún don, aunque sea por adivinación, o por presunción, o por competencia, el que esté en vergüenza, es Dios, porque defiende su reino y su gloria. oiga esto, oiga esto, profeta. O sea, Jehová tiene que respaldar su palabra, no importa, sea un adulto, no con la predicación fornicario, sea un asesino, Dios respalda su palabra, los dones no salvan ni garantizan que Dios que esté usando, ni eso que le has dicho que tú estás en comunión y que Dios está contigo. entre el profeta y el profetizo. Hay una diferencia del cielo y la tierra. Hay una pregunta aquí, profeta, aquí la gente me está hablando aquí que no quiere competencia, no quiere guerra, batalla, porque aquí hay gente que quiere controversia, hay gente que quiere escuchar cosas malas, que es que yo creo fuera, no, no hermano, esto no es para competencia, hermano, hay gente, no, no hermano, hay gente que me está preguntando aquí por una muchacha que profeta, llamada, esta muchacha predica en las redes, predica, de Isis Sánchez, no, no, hermano, no estamos en contienda, deja esa mujer vive, esa mujer que vive tranquila, déjala, porque si el profeta habla, hay gente que quiere en guerra. Es demasiado terrible la respuesta que tengo. Entonces, hay gente que por la boca no se puede mencionar, es profeta, no se puede hablar ahora. Pero déjame decirle algo, aunque sea en un comienzo de unos segundos. Dímelo. Bíblicamente hablando, nunca han existido mujeres profetas. No. Nunca. Si es profeta, es de algún otro rey o señor o dios, o espíritu, pero no de Jehová. Profeta, pero esa mujer, es terrible, en Dios, es terrible esa mujer. Lo mismo que me preguntaron sobre la encarnación en dos tiempos cuando lo operó, terriblemente. La pregunta es, entre el profeta y el profetizo, cuando él aclare eso, ¿cómo se va a la encarnación? Claro, entonces profeta, esto es profundo. Creo que me escucharon. Claro. Nunca en toda la historia, desde Adán hasta nosotros, Jehová levantó a una mujer profeta. No. Nunca. Entonces, esa mujer que está profetizando, ahora para ti, no son profetas. Nunca lo han sido, no puedo ni siquiera pensar que lo son, porque entonces, escupiría el rostro de Jehová y pecaría contra él. Cuando tú estás profundo, vayan. Porque te estoy hablando bíblicamente. La única profetiza que existió en los tiempos de Israel y en los tiempos de Débora se llamó Débora, no profeta, era profetiza. Entiende que el espíritu, cuando ella estaba frente a todo, venía y la tomaba. Entonces ella venía y profetizaba en lengua y traía el mensaje porque otro traducía o ella misma tenía la interpretación. Profetiza Débora y las cuatro mujeres que profetizaron, hija de un tal que no tengo el nombre en este momento, que habla la Biblia en los tiempos de Pablo en el libro de los hechos de cuatro profetizas. A ver si me está entendiendo, no profeta, profetiza. Ok, no, 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 escúchame esto, es que estamos entrevistados hoy, estamos cumpliendo el deseo del público, aquí es una mujer, aquí es un hombre, aquí, dice aquí, Débora era profeta. No, profetiza. y la Biblia dice la profetiza Débora, no dice la profeta Débora, es que no tienen conocimiento los cristianos, escúchame, que siento como que me estoy transformando, Dios, me apena, la falta de conocimiento del pueblo de Dios, la falta de revelación, la falta de visión, la profetiza Débora, que profetizaba cuando el Espíritu de Dios, como cuando el Espíritu venía sobre Sansón, que tomaba cuerpo en él, y entonces las fuerzas de Jehová tomaban cuerpo en las fuerzas de Sansón, entonces se ejecutaba el poder y la mano de Dios a través del Espíritu de Dios que venía sobre Sansón, Sansón no era profeta, entonces entre el profeta y el profetizo corporal, la diferencia es del cielo a la tierra, porque los profetas son singulares y únicos, no, y no tienen que para profetizar, inspirarse o tomar que en el momento de esperar que ven un Espíritu y los ponga a saltar y a brincar para profetizarte, porque el profeta solo habla la palabra, porque la boca debió en la tierra, y no tiene que brincar ni hablar en lengua para hablarte una palabra por el Espíritu, y por revelación y que venga de Dios, entonces el profetizo, acuérdate que Pablo habla de los profetizos, que tiene que haber un intérprete para traducir lo que ellos hablan por el Espíritu, cuando el Espíritu le da la profecía a través de un género de lengua, Pablo dice que tiene que haber un intérprete, si no, cuando habla, habla para sí mismo, y de suyo habla, pero no puede edificar, por eso Pablo decía que prefería hablar diez palabras normales y que se entendiese que diez miren lengua, entonces esa es la diferencia entre un profeta y un profetizo, uno es ministerio y llamado y confirmación de que tiene la palabra de Jehová y que es un hombre que porta una presencia y porta una profecía y porta una palabra, el otro tiene que esperar que la manifestación de una presencia o del Espíritu de Dios se desencadene, se desate en un retiro, en una vigilia, donde sea que sea, en un retiro local, en una cosa, en una campaña, entonces sale una profetiza danzando y hablando el lengua, a veces a veces interprete ella misma porque tiene el don en combinación como tiene el don de profecía como profetiza tiene el don para traducir pero si no tiene que venir otro a traducir lo que el profetizo y lo que la profetiza habla pero el que profeta tiene a Dios y tiene la palabra y tiene el conocimiento y sabe hacia donde va y quien es y habla por palabra de Jehová, el profetizo no puede decir así dice Jehová, corporal, la profetiza no puede decir así dice Jehová pero el profeta sí, porque es un profeta que tiene los oídos de Dios en los cielos y tiene su boca en la tierra y es alguien a quien todo el mundo corporal desprecia y persigue y aborrece y no ningún sistema va a aceptar nunca ni va ni ha aceptado nunca a un profeta de Dios corporal. escúchame esto aquí gente me está preguntando profeta Wilfried entonces tú no eres profeta escúchame esto entienda entienda bien él no está diciendo que usted no es profeta él está diciendo que un verdadero profeta no es aceptado por todo el mundo escuche la palabra que es muy diferente que es muy diferente él no está diciendo que no hay profeta hay profeta ahora el verdadero profeta no es aceptado por todo el mundo es bíblico es bíblico o sea si tú eres un profeta y no eres aborrecido perseguido te dan plomos tiros te matan entonces que profeta tú eres porque hay gente que evoca esta palabra entonces no hay profeta no no abra su mente porque están en sentimiento porque están en melancolía y creen que uno está aquí para uno hacerse más que el otro y creen que yo estoy aquí porque quiero superar o que quiero minimizar a otro y no entienden que yo estoy siendo usado por Dios para bendición de los oyentes y para aclararte el espíritu y para quitarte toda confusión y para que tu espíritu se libere porque lo que estoy hablando con fundamento en la escritura dime un profeta corporal en la escritura que no fue masacrado por los sistemas dime uno que lo haya sido masacrado por los sistemas dime estamos hablando muy bien no hemos salido de la escritura estamos en la escritura Cristo dijo en mató capítulo 7 verso 19 el árbol se conoce por su fruto o el árbol bueno da su fruto bueno o el árbol malo da su fruto malo porque por su fruto lo conoceré en cuanto a los dones como la pregunta que me hicieron anteriormente sobre este varón encarnación mi respeto para él sobre los dones y porque siendo él lo que se decía o lo que la gente le acusaba y le decía que era teniendo esa mancha o la gente confirmando esto de él o contra él y que él esto y que él aquello pero él operaba él seguía en los dones y seguía predicando muy normal vámonos a la escritura mató capítulo 7 verso 22 corporal que dice que en aquel día que le dirán los profeticios que se han autoproclamado y se han nombrado y que los concilios mismos le han enseñado y que lo han instruido y que lo llevaron a un doctorado de profecía y que lo confirmaron ya como un siervo o un obrero aprobado vámonos a la escritura que dice en el verso 21 y en el verso 22 Mateo capítulo 7 corporal en aquel día me dirán señor señor no profetizamos no hicimos esto no hicimos aquello no echamos fuera demonios no resucitamos muertos y que dice la Biblia y que dice la Biblia no todo el que dice señor señor entrará al reino de los cielos sino aquel que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos oye cual es el verdadero profeta corporal el que hace claro en quien se cumplan los propósitos de Dios y en quien Dios tenga complacencia y que la voluntad de Dios domine y sea su señor y su Dios y Dios va a gobierne arriba y gobierne abajo y Dios va a ser quien tenga el control de su destino y conduzca su camino dice aquí alguien pregúntale como Dios confirmó su llamado y como otros profetas pueden confirmar su llamado es que no nos podemos salir de la escritura para que Dios honre esta entrevista no nos podemos salir de la escritura hazme la pregunta otra vez dice aquí pregúntale como Dios confirmó su llamado y como otros profetas pueden confirmar su llamado como pueden confirmarlo yo me encontraba sentado en ceniza en la montaña yo quiero que algún profeta me llame y me diga cuando han hecho el ayuno de los antiguos el ayuno que Dios exigió y que muchos para complacer y agradar a Dios se redujeron a polvo y se compararon con la ceniza y el polvo y eran menos que un grano de arena y menos que un trapo de inmundicia y que eran hombres insuficientes e incapaces pero para agradar para que Dios lo levantara y lo fortaleciera y le confirmara el llamado hicieron lo que le llaman el ayuno de ceniza y estando yo en ese ayuno en la montaña sentado vestido de saco el ayuno que hizo David luego que se vio en la aflicción que ya tú sabes que él vivió después del pecado que cometió con Bessabé que él se quitó sus trajes reales y se vestió de saco y se sentó en ceniza David también lo hizo Job también lo hizo el rey de Nínive un ayuno en ceniza tres días que ni comió ni bebió vestido de silicio y en ceniza yo me encontraba en esa situación cuando a mí el Señor se me apareció es que un verdadero profeta corporal y ojalá lo puedan entender los oyentes hablándote bíblicamente si no ha visto a Dios y no ha hablado con Él si no ha sido transformado si no ha sido mudado no puede llamarse profeta corporal porque si te vas a la sección tú te vas a dar cuenta a todo lo que el Señor llamó y escogió y en quien Él se complazó como profeta tú te das cuenta cuáles fueron sus llamados acuérdate que Él se le apareció a Jeremía y le dijo no me digas que tú eres niño porque antes que tú te formaras en el vientre de tu madre yo te cogí y así fue su llamado para profeta a la extracción no le dijo a Jeremía antes que te formase y se lo habló se le apareció y se lo dijo entonces así sucedió conmigo Dios se me aparece Dios conversa conmigo y me dice por eso yo no sé si lo has escuchado y he estado en campaña y he escuchado el clamor que yo te dije que yo hago que de hecho te lo mencionó también Tony Candela en la entrevista cuando le preguntaste sobre mí cuando yo llamo a Jehová Father que lo llamo tú mismo fuiste el que me enviaste al mundo como profeta de los últimos tiempos casi 40 años con ese clamor Dios demandándomelo para que entonces yo entre en la misma dimensión de humildad y humillación reconociendo que él me llamó sin aún yo ser digno era inmerecedor y y y y y en en ese mismo clamor y me enviaste como profeta diciendo profetiza sobre el aire sobre el cielo sobre la tierra y sobre la mar todo el que conociste llamado a Dios del Mediterráneo desde el niño que anduvo y que fue discipulado y aprendió y que Dios lo unió y lo juntó para que yo lo instruyera conoce ese clamor mío y conoce que ese ha sido y fue mi principio desde el primer día de convertido desde un mes desde un año desde meses desde el día de cristiano yo siempre que subía a la tarima hacía ese clamor porque el señor mismo me lo demandaba para que yo no olvidara que era profeta marcado y escogido y señalado por voluntad de él pero eso tiene su otra cara de la moneda corporal al profeta verdadero nunca se le aparta un sufrimiento corporal claro nunca se le aparta un sufrimiento a un verdadero profeta de Dios y así o profeta me dicen aquí una gente pregúntale a él porque ahora hay que complacer la pregunta quiero que me ayude por favor que son muchos mensajes no veo mucho y la gente me dice que deje el celular pero tengo que entender hermano hay que ser prudente porque tengo que entenderlo a él y también a ti porque si te ignoro cómo te va a sentir si te ignoro a ti cómo te va a sentir o sea tengo que atenderte a ti y también a él tengo que mirarte porque profeta no me contestaste me ignoraste pero también tengo que atenderte me dice a mí que si en mi lado padre espiritual de Rolando Metibiel ¿de quién? Rolando Metibiel no porque en realidad yo no te puedo decir que soy su padre no dicen aquí me preguntan no puedo responderte y afirmarte y decirte que soy su padre espiritual porque hay tantas personas que yo soy su padre espiritual y que yo nunca lo he sabido pero tú lo conoces a él no, no lo conozco tampoco no sé quién es él ¿Rolando Metibiel? no, nunca porque es que tú sabes que yo no me socialicé de la romana sí, pero acuérdate que yo te testifique que yo no me socialicé con la ciudad porque yo me oculté el padre me separó y yo me encontré en los montes yo solo descendía a las cruzadas con mis hombres y nunca he hablado cuando bajo de una tarima con nadie nadie me conoce que yo converso con nadie cuando bajo de una tarima entonces yo soy conocido por el mundo por el planeta y hay quienes son hijos espirituales míos como es el caso que tú sabes como es el caso que tú sabes de 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 como es el caso que tú sabes de este varón ¿cuántos años no tenía este varón que tú conoces que tú mismo lo escuchaste por su boca que él nunca confesó ni declaró que yo era su padre espiritual me gustaría escucharlo decir y declarar si él es mi hijo o no espiritual porque yo me gané la ciudad de la romana cuando él era un niño y ahí se levantó todo el mundo se levantó él se levantaron desde niño yo soy el padre espiritual de la romana tengo treinta y pico de años y era romana ¿por qué no lo admite la gente varón entonces? porque la gente una guerra por el celo ayer hablé con dos amigos me dijeron no él no es padre espiritual de todo el mundo tú así la consigo pero es que están contentando en vivo en directo la gente y tú tienes que preguntarte entonces si no lo soy ¿quién lo es? si no soy yo que lo soy hay algún otro que yo conozco que llame que le mencione en el nombre entonces soy profeta todos esos profetas han pasado por tu mano yo paro pero hasta hoy yo presido en mi escuela de profetas en mi finca allá en mi montaña y ahí vienen de tú sabes de dónde ha venido gente que yo lo disipule de España que yo lo he mandado y iba a recogerlo personalmente en el aeropuerto de diferentes lugares del mundo lo que pasa es que yo no ando detrás de gloria humana porque antes que las redes existieran ya yo era leyenda viviente ya antes ya la fama de este ministerio se había extendido por todo el planeta y yo nunca necesité de las redes antes Dios llamarme y después de mi llamado y en medio de mi llamado las redes no existían incluso cosa escribió aquí en estos días Israel Jiménez y dijo Israel como que él te hospedó en tu casa no no varón Israel tenía dos años y se me arrodillaba entre los pies a mí con dos años de edad Israel eso tú se lo puedes preguntar Israel Jiménez y si no estoy escuchando que me diga si no es así entraba a la habitación porque el papá de él era mi coordinador al principio de los 90 su papá era el que me coordinaba la grande cruzada de un pueblo que pertenece a San Pedro de Macri llamado Consuelo entonces su papá era mi coordinador y tenía una habitación para mí en su casa Israel con dos años de edad Israel Jiménez entraba ese muchachito que él le decía al papá que él quería ser como yo Israel para mí de este país de este planeta por no existir en el mundo no lo pueden negar lo que sucede como me preguntan de eso me metí bien por eso yo en sinceridad y como siervo de Dios transparente que hablo verdad como dice Pablo no miento no te pude decir así en esa cienita si yo soy su padre porque hay millones que son hijos míos que yo no lo sé mire el caso de este muchacho veintipico de años después lo vino a reconocer cuando me hiciste la primera entrevista que Dios es su padre Juan Carlos lo vino a reconocer y porque no lo reconoció veinte años atrás hay millones que son hijos que por cosas desde celos y por cosas desde que no quieren dar ¿por qué no lo admiten ellos lo dicen? porque varón varón tú sabes por qué no lo admiten tú te vas a estremecer con esta respuesta porque ellos son falsos profetas el que es verdadero dice la Biblia habla la verdad y no miente si yo no hablara la verdad Jesús le iba a los escribas afuera mentiroso entonces el verdadero profeta dice ese es mi padre pero claro lo reconoce entonces Eliseo reconoció a su padre ¿te acuerdas? padre mío le llamaba a Eliseo padre mío le llamaba es el verdadero profeta el que reconoce la honra y lo honra y lo ama y le obedece ese fue mi mentor ese es mi padre yo no lo niego donde estoy como te lo dijo Tony Candela por la entrevista que dijo vaya me marcó yo solo tenía 12 años te digo te honra te honra varón fue testigo de señales que no se han visto ni antes ni después de mí lo que sucede es que hay personas que le molestan mi estilo que es otra cosa que tú tienes que saber corporal mira ellos se sienten mal por mi estilo ¿por qué? porque es un estilo diferente único es porque no soy copia soy el original los otros son copia los demás profetas que tú ves son copia que comenzan imitándome cuando niño entonces yo ah no él no es el único profeta él no es pero yo no tengo la culpa de serlo ni que Dios sea el que me haya elegido para República Dominicana y para el mundo varón hay cosas que tú tienes que saber hay una persona que quiere que explique ¿cuál es el profeta de don o el profetizo de don el profetizo que Dios lo usa por dones ¿cuál es? varón el profeta de don es muy diferente al profeta que Dios señala y que escoge como profeta oficial para naciones y profeta para ciudades y profeta para continentes y profeta para países eso son eso es muy distinto diferente de un profeta de don un profeta de don uno que profetiza en su congregación cuando el espíritu en un culto lo toma y habla en lengua y viene uno lo traduce o él interpreta lo que dice es un profeta de don de patio de iglesia oye que pregunta aquí Fuente Valle dígale al varón que no hable de esa forma que él es el profeta original y lo demás que son copia Jesús le dijo a Pilato que tú no sabes que son una sombra una sombra la fuerte el verdadero profeta reconoce el manto y se fue yo reconocí y dije fue él en público es verdad ya entonces reconocerlo que tú digas es verdad si no te das cuenta que no se atreven a reconocerlo que hay mayoría que tú lo sabes que lo que hacen es que te que lo que quieren es contienda que lo que te buscan es la manera de que tú me hagas una pregunta tentadora provocadora para ello profeta siguen con la pregunta haga la pregunta ayúdame hay muchos mensajes aquí no veo hay muchos mensajes ayúdame ya con la pregunta ayúdame dime pregunta bonita hay una pregunta la gente pregunta la gente parece que no conoce bien a ese ministerio no lo conocen bien porque si él conociera bien ese ministerio no me hiciera esa pregunta el varón de Dios tiene su momento y ha vivido momentos de profecía pero el verdadero profeta no es que vive ni que suele experimentar experiencias de momento de una visión o una revelación profética en el momento que declara o que expone o que profetiza porque muchas de sus profecías no se han cumplido ni tuvieron cumplimiento ni nadie tampoco vio ni vivió lo que él dijo que iba a desatarse o que iba a desencadenar y le pongo un ejemplo él profetizó en Estados Unidos que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de los Estados Unidos sin embargo yo profeticé en Estados Unidos y la gloria toda sea para el Señor que Donald Trump iba a ser el presidente a mí fue aquel que yo avanzó ¿qué pasa? que yo no ando subiendo videos porque yo no ando yo nunca me he permitido buscar nombre ni gloria esto aquí porque el corporal me invitó y porque me solicitó y porque ha sido una bendición del Señor y porque el Señor constituyó esto en un altar desde aquí esto es una plataforma para el mundo y para hablar y para traer bendición aclaración redención para que yo te decir enigma y duda pero allá se tramecían en Estados Unidos cuando Dios me usó y proclamó por mi boca que Donald Trump que no tenía ni contaba con los votos para ser presidente la que no tenía era ir al Clinton pero Dios en un momento determinado cambió la hoja de política y el viento político y terminó Trump sacando los delegados en California y lo que necesitaba para ser proclamado por encima de Clinton mientras que Clinton tenía más votos y todo el mundo proclamó que era el Clinton incluyendo a Tibilosa que en una profecía pública que salió por este Vienes y Univision y todo eso dijo que la presidenta de los Estados Unidos iba a ser y era el Clinton los verdaderos profetas no mienten los verdaderos profetas es Dios quien habla y Jehová no miente y lo que Dios habla se cumple y cuando dice la Biblia el profeta si el profeta hablara dice la Biblia y no se cumpliera no es profeta no importa lo que tú creas ni lo que opine el gobierno ni su continente ni su ministerio ni piensen ni piensen los sentimentales y los melancólicos es lo que dice Jehová que el que tenga un sueño Jeremías 23 verso 29 que cuente el sueño verdadero si el sueño viene de Dios porque que tiene la paz y dijo Jehová que ve con el trigo el verdadero profeta Jehová lo que habla se cumple y si lo que el profeta hablara dice Jehová si no se cumple dice profeta mío no es dice Jehová no es lo que digan ustedes ni lo que opinen y piensen el mundo ni lo que ojeten y opinen y lo que según los criterios no es la palabra de Dios profeta donde fue le pregunto aquí donde fue su primera campaña donde fue su primera campaña y acá fue la primera nación que usted fue la primera nación que yo fui fue a Panamá estuve en una gira y que pasó allá bueno todavía los panameños me están esperando de lo que el señor aconteció allá en Colón cuando yo me enfrenté a un muñeco que le llaman allá el Cristo de Puerto Velo en Colón un muñeco con apariencia de haitiano y que lo visten con una túrica morada lo que pasó conmigo cuando yo me enfrenté a los seguidores en un proselitismo que llevaban ese muñeco con cuatro pasos para atrás que caminan los sacerdotes y tres para adelante hacia la prosección y yo estaba en una brusada masiva cuando el cantante en ese entonces de mi campaña era César Angomás un hombre con una voz terrible no sé si tú lo llegaste a escuchar yo lo he de escuchar César Angomás eso es viejo hace mucho sí él fue mi cantante de esa cruzada masiva que yo tuve en la segunda capital de Panamá llamada Colón estuve en Chiriquí estuve en diferentes sitios y ciudades muy poderosas con cruzadas grandes poderosas y la gente era tan terrible la unción que los impíos saltaban hablando en lengua en masa y eso causó un estruendo que no lo entendía que no lo podían comprender de como el Señor se glorificó y las almas todavía están perseverando en las distintas y diferentes ciudades y concilios y iglesias esa fue mi primer ciudad a la que yo prediqué y mi primer campaña la prediqué en República Dominicana en Aras Nacionales de Villamella que me recibieron a Pedrá me recibieron a Huevo Limpio la gente salía y compraba aguacales de huevo y cuando esa pandilla se cuadró los huevos le caían a los pastores en la cabeza en el pecho las piedras me daban a mí por todo el cuerpo fue una lluvia de huevo y de piedra pero tú sabes cuál es la leyenda que mi amigo pastor Irajero es testigo ahora ese pueblo es después de Dios mío ¿verdad? Aras Nacionales de Villamella el Señor te va a llevar un día para que tú ve el templo que yo fundé allí full que no cabe a la persona el movimiento mundial en Cristo somos diferentes que hay allí ante la venta del mundo porque a todo el que yo le profeticé inclusive los brujos me mandaron a eliminar en ese pueblo que habían cinco brujos en esa época te estoy hablando como en el 85 me mandaron supuestamente eliminar y ¿sabes lo que le sucedió a todos los brujos? de ese pueblo de Aras Nacionales de Villamella que tú vas y puedes enviar detectives y investigar y tú mismo allá me gané la ciudad me gané ese pueblo y todo el mundo caminaba como yo caminaba y si yo movía un brazo así lo movían los niños los ancianos y todo el mundo eso es lo que ha impactado y ha provocado un celo en el infierno mundial por la gracia y porque lo que he hecho como Jesús dijo lo hice de mí mismo y yo fui quien me arrodillé y me eché aceite y tomé un galón en la mano de mi hija para decir yo me proclamo esto agua que yo estaba en una condición de un enfermo que no tenía cura orinando pues cumpiendo sangre donde hacia mi necesidad de ahí dormía en una prisión amarrado encadenado y de ahí fue que Cristo me sacó lo que yo soy no soy porque yo me lo inventé ni lo quise ni yo lo imaginé ni lo esperé yo andaba en busca del que mató a mi padre y era una máquina que me entrenaron ya te enseñé y te monté las fotos la foto me sorprendí hermano cuando me entrenaron la monstruosidad porque me entrenaron de niños para matar yo era un salvaje yo no era nadie yo no sabía del evangelio porque nadie tú lo oyes decir que mi padre nace porque a mí no me evangelizó nadie a mí no me predicó nadie y eso es lo que la gente no quiere entender la altura la grandeza y la anchura de Dios la profundidad su inmenso amor por mí lo que él le plació hacer en mí cómo él mismo me doctrinó cómo él fue mi guía y mi pastor y mi mentor y cómo hoy en día nadie puede decir mira que yo soy el papá de la fe de José Ovalle eso nunca se escuchó en este país porque yo fui instruido por el mismo Espíritu Santo dice aquí Ovalle que te diga a ti alguien que te han cuidado porque de Dios la gloria yo lo entiendo oh mero hombre la falta de gloria desde que comenzamos estamos dándole la gloria al Señor ve lo que es la falta de cosas ve cuando lo que cae en un sentimiento y tu huevo lo dice la gloria de Dios todo para que tú veas lo que te estoy hablando y eso hace que no se coja la gloria que es la gloria de Dios le voy a dar una respuesta a esa persona déjame darle una respuesta porque mira cerrársela ahí estás en línea oye los casi 40 años que tengo que he permanecido siempre siendo el mismo y que he llegado hasta aquí no por mi propia fuerza sino por el que me tomó de la nada y me encomendó y me envió al mundo si no hubiese sido que yo le hubiese dado la gloria hubiese un CC una J o una T o de arrogancia o de arrogancia yo no hubiese llegado hasta aquí ay profeta parece un muchacho de 20 años yo digo ahorita que él tiene 52 años no es así parece de 20 ¿cuál es su edad? ningún mortal puede saber mi edad porque de hecho ya hay personas que están en lo humano y en lo normal y están muy natural han descendido a una dimensión de humano de carnal de arámico de terrenal como el que me preguntó que la gloria es de Dios nadie que no le dé la gloria a Dios puede hacer las señales que yo hago y que estoy haciendo en el mundo dice aquí Silvio Roque profeta hay mucho profeta envidioso de lo que hay oye aquí que Ovalle no está igual que de antes con esa gloria es una pregunta que están haciendo que por qué los dones no están operando dice la gente como antes pero yo no sé y que es lo que yo quiero Ovalle ellos entienden que la madurez de los hablo usted Valle hablo usted ya yo voy a tener mi nieto y acaban de decirte que yo parezco un joven de 20 años ¿quiere mayor señal que esa? ¿cuál otra señal dijo Jesús esperan ustedes que yo vano porque los griegos esperaban sabiduría y odió señal y Jesús le dijo señal ninguna le será dada sino la señal del profeta Joná le tuvo que responder Jesús porque lo que ellos querían era que Cristo lo complaciera y le hiciera y le y le mostrara todo lo que según su capricho se antoja ellos querían que es lo que pasa conmigo hay mucha gente que quieren que yo que 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 yo rompa aquí esta pared y que le caiga a un hijo tuyo un canto desde ese techo que tú que me estés entrevistando te mueras porque se venga todo abajo clase de gloria que yo espero que yo desate de aquí o que yo presente si Jesús dice en la Biblia que no vino a pagar ni el babilo que humeaba ni a quebrar la caña cascada que vino como quien tenía autoridad y no como lo comentaron pero para el profeta la gloria más grande ¿sabe cuál es? es que tú nunca hayas pecado el día que tú peques que se perdió la gloria ahora cuando tú no pecas esas glorias siguen igual en tu valle reinando y fluyendo un hombre que se ha mantenido no ha pecado como él con nadie y sin embargo hay muchas personas que han caído no hay muchos profetas con tres divorcios se han recasado y son profetas y estamos vivimos al tema de los profetas entonces profetas otra cosa profetas y estoy en serio profetas divorciados profetas un profeta claro profetas profetas y estoy en serio mira aquí hay una pregunta que dice una mujer aquí y está aquí porque también estoy aquí transmitiendo hermano de otra página que hay aquí hermano me preguntó una mujer aquí pregúntale a él de esa profeta y esa gente que están esos profetas que están ahora cobrando tarifas 10 mil dólares para predicar o 5 mil o no predica háblame de eso no la pregunta que ella me está haciendo tiene una respuesta y ella tiene que también partir desde el punto de vista de lo que yo estoy hablando a ver si lo que he hablado es de mi boca o viene de arriba del cielo porque ella tiene que preguntarse que si ella ha oído que José Ovalle también como igual y me voy ahora a comparar con ellos igual como esos supuestos profetas a ver si en casi 40 años que yo tengo hay alguien que pueda decirme si yo le puse tarifa y le dije que tenía que apartar a mi cuenta tanto y que tenía que pagar un risor que pregunten e investiguen de José Ovalle cuál ha sido mi vida y la leyenda eso es lo que me hace ser distinto y diferente eso es lo que me hace ser un verdadero enviado de Dios porque el Señor pagó el precio en la cruz por su sangre derramó su sangre y pagó el precio por las almas con su muerte una sangre santa y pura que salpicó el madero y que corrió desde el Gólgota hacia abajo y Cristo no lo dio dio estos dones que ha dado para la iglesia ministrar y para que se milite hermano con hermano por amor un amor increíble a un Dios sin saber si lo iban a amar o si iban a terminar amándolo Cristo por amor se vio a sí mismo sin esperar nada a cambio ese es el amor que yo tengo en mi masa encefálica ese amor me mantuvo hasta hoy corporal y hasta hoy voy a ver si yo te puse alguna tarifa nada nada voy a ver si yo te dije tiene que dame tanto nada valga lo que valga no importa el precio y el valor pero yo no te especifique ni te dije mira si no me da tanto yo no voy a ir claro tú quieres que yo descienda que vaya a ti mira tiene que dame tanto ni a ti ni a ninguno en esta ciudad nadie en esta ciudad te puede decir esto y le prediqué por más de 30 años a San Cristóbal el corporal y nadie te puede decir ni pastor ni predicador ni evangelista entonces ¿cuál es el verdadero profeta? porque ya me está hablando que son profetas que hacen eso claro entonces tenía razón corporal no en lo que hablaba sobre los profetas que se unen ellos mismos y que ellos no se autoproclaman y los consignos lo preparan y le dan un credencial y lo hacen doctores catológicos lo hacen reverendo lo hacen obispos lo hacen televangelistas y cuando tú investigas y averigua su vida ya van por 5 divorcios y siguen siendo profetas de los consignos y pastoreando y gritando y poniendo manos y son millonarios y manipulando te dije que son profetas que pertenecen a la doctrina que Satanás creó y que está de moda te lo dije en su mayoría pertenecen esos profeticos y profetas y esas supuestas apóstolas y apóstoles a la nueva enseñanza de Satanás a una doctrina que la dio a luz Satanás en el infierno la doctrina ATM acuérdate que te hablé de eso claro ATM que tú sabes que te dije que significa hallante truco y manipulación ATM esa es la doctrina de la mayoría de los supuestos profetas y apóstolas y predicadores y patores y evangelistas y por eso que cobran y por eso que tienen que vivir de congreso en congreso para enriquecerse están usando el evangelio como un negocio es una carrera es una profesión que lo ha hecho a todos ricos pero a que yo no bailo en ese baile a que no está José Valle a que ningún pato llama por aquí te dicen del mundo entero de donde hasta donde lleguen estas sondas a que no te dicen que yo le puse un requisito para predicarle una campaña hay una pregunta hay una pregunta profeta alguien pregunta que hay que hacer para invitarlo que hay que hacer para invitarlo o sea es una pregunta que hacen la gente algo que hay que hacer para invitarlo y como como decir como tengo tantas datos para invitarlo a hacer pregunta yo estoy disponible yo soy un hombre que vivo por fe le dije que no tengo tarifa ni pongo condiciones ni requisitos sino que me he sustentado y Dios me ha sostenido no por el ministerio y tampoco dependo del ministerio ni de ningún patrocinador ni estoy sujeto a que Juan a que Mateo a que Pedro Nilo a que Roque mensualmente si no mi socorro siempre ha venido del Padre los verdaderos profetas del Señor somos como los levitas de la antigüedad que nuestro verdadero proveedor se llama Jehová él es nuestro sustento él es mi porción y él es mi heredad él es quien toca todo lo que yo tengo me lo han donado tengo un camión que aunque ya tengo que cambiarlo porque ya está en un mal estado pero prediqué el país entero con ese camión me lo donaron tengo un año en el año 98 que es con dificultad que a veces no ha dejado varias veces en la calle pero Dios siempre no ha ayudado a llegar yo no tengo que desempontar ni cuenta porque no soy un comerciante ni un negociante de la sangre de Jesús ni de su evangelio amo a Jesús amo su carácter amo su identidad amo su trayectoria la vida de Jesús su leyenda su amor me cautivó me condenó a amarlo soy su prisionero soy su esclavo él es mío y yo soy de él él está en mí y yo en él él fusionó su espíritu con mi espíritu y tengo nueve hijos y no han padecido necesidad de nada hay una colombiana colombiano profeta o sea que Dios toca y siempre puede más y el Señor siempre en campaña me bendice el pueblo se desborda así que ¿qué hay que hacer para invitarme a amar al Señor y adorarlo y quererlo como yo lo quiero juntarme la masa ayunar conseguir un buen sonido una buena tarima y mándame a buscar y yo iré con mis hombres a buscar los perdidos que necesitan de un hombre de un enviado y de un verdadero profeta le dio profeta me dice aquí alguien le hago con la pregunta por favor profeta por favor pregunta a él cuando vino a Monteria, Colombia ¿qué fue algo extraordinario que pasó? recuerdo ¿cómo así? ah eso eso es lo paralítico tiene que decir lo paralítico ¿cuál es la pregunta? la pregunta porfa pregunta la vez que vino a Monteria, Colombia que fue algo muy fuerte adiós bro Israel estaba conmigo mira un testigo que estaba en esa campaña 14 paralíticos una sola noche Dios mío yo mismo amonesté a Israel que Israel es mi pianista Israel estaba tocando el piano y yo estaba a la espalda a Israel y una mujer corrió y le dio la vuelta varias veces a la tarima yo siento la presencia del Espíritu Santo solo diciéndote esto yo estaba orando por millares de cancerosos y de sidosos que me lo habían llevado en taxi en guagua en camiones en litera a ese estadio ese estadio estaba full millares se convirtieron millares por noche aceptaron a Jesús el suelo parecía mira un cementerio de cadáveres por todos lados chillando los demonios entonces yo me viro y doy con el pie en la tarima y le digo pendiente lo paralítico que el momento de Dios bendecirle y levantarle esa silla de rueda llegará y me viré para donde estaban todos los cancerosos y todos los sidosos me viré para donde estaban los demás enfermos y cuando estoy orando por los cancerosos que están escupiendo los cáncer y vomitando el sido oye lo que sucedió corporal siento un movimiento en la tarima no sé que una de las paralíticas que de la emoción tan grande se subió a la tarima cuando yo tenía todos los tipos protegiéndome escarri por todos los lados y él está frente a su piano y cuando la mujer me está tú sabes que yo como te dije soy parte me gusta el silencio la quietud y cosas y cuando estoy concentrado en la cosa de mi Dios yo no estoy en este mundo yo no sé quién soy hasta que no termino de ministrar porque ahí es Dios que tiene el control de mi destino y de mi vida y cuando estoy arrepentiendo cáncer paralítico mira miro para atrás y le digo a esta señora que hace aquí molestándonos con este cano en la tarima me dice una varona que andaba con nosotros y era él pero profeta mira donde están los paralíticos que fue que se levantan todos y mi semi colombiano que él estaba ahí que eso fue verdad que oye que no se lo prohibió ni por la que él estaba ahí corporán es que tú tienes tú tienes frente a ti un hombre verdadero me lo aquí me lo agente aquí es que yo te hablo como quien tiene autoridad porque yo sé hacia dónde voy Víctor de Alza que le va a invitar una campaña y que su número ahorita se lo debe matar lo que el varón tiene que decirle que también que se suscriban a mi canal el varón tiene que anunciar en la campaña colborano sienten adiós aquí ya pero usted confirmó que usted puso en la campaña bueno pues eso te da fuerza pregúntale cuando fue transpuesto en el monte como ha sido Valle yo estaba con siete hombres de mi equipo no fuimos a un ayuno porque como como te explicó y te confirmó también Tony Candela a todos mis hombres es un régimen que yo lo someto terrible de oración y de ayuno nosotros tenemos un lema clamar hasta que la boca no sepa sangre el guau sí hasta que la sangre no nos sale como agüita por la nariz y por aquí no terminamos el clamor es un rompimiento como dice Pedro que nos presentemos como piedra viva en sacrificio vivo como un suplicio ya tú que no fuera de mi cuerpo ya en otra dimensión hasta que saca el sol sí varón ojos cerrados a las 11 de la noche yo mismo soy que dice los clamores hasta que el sol sale entonces ese fue el régimen al que yo sometí hasta hoy a todos mis hombres ahora cuál es la pregunta que él me está haciendo para yo entonces contestarle que cómo fue el día que usted fue trapuesto en el monte que se desapareció ese día estábamos en una unción terrible los árboles comenzaron a moverse en nuestro entorno eran siete hombres de mi equipo cuando de repente todo se nubló y se oscureció y hasta hoy que él es testigo hasta los pastores y los discípulos y nuevos creyentes y los que han seguido por años por décadas nuestros ministerios saben que a donde quiera que Dios me envía todo se nubla y viene y cae un aceite del cielo que la gente comenzó a dudar creyendo que era agua hasta que se dieron cuenta que era un aceite especial del cielo que Dios derraba entonces llegó la nube que después tengo que mandar esa nube dice Tony que eso es verdad que está en línea Tony está en candela aquí en línea si por eso más tarde ahora vamos a ver más tarde pero aquí está Tony tu amigo Tony dice eso es verdad Tony sigue hablando eso es lo que me ha catapultado corporán a donde Dios me ha llevado y le place y me llevará que no mira los mortales no se imaginan a donde Dios me tiene corporán y a donde él me lleva estos solo son fragmentos esto es apenas un comienzo ya Dios me mostró hacia donde yo voy lo que va a pasar conmigo en este planeta por eso me preservó para preservación de mucho ministerio corporal que como lo ayudé y como lo discipulé y lo intruí hoy están siendo beneficiados y bendecidos y Dios lo ha honrado y le ha dado a esposa hijo y familia y todo después del Señor es a mí que me lo deben y sin embargo nunca corporal nunca me han enfrentado mira nunca me han enfrentado ni un centavo sabiendo que soy un hombre huérfano que no mendigo ni pido y que trago con mi esposa sangre porque marcamos hierro en silencio ella y yo y mis niños nunca le mendigamos ni pedimos ofrendas ni fuimos a una emisora jamás a pedir que una ofrenda para el profeta que tenga una situación que su familia que está pasando cuando viví una situación que me llegué a desmayar del hambre y quedé dos veces dos veces ciego del sufrimiento dice Tony yo vi cosas fuertes contigo profeta tengo una pregunta vamos aquí con él entonces ese día se nubló la montaña y Dios me desapareció tú no quieras saber lo que pasó con los hombres que andaban conmigo ellos buscándome en toda la loma y no me encontraba y luego yo aparecí después entre ellos y eso fue una cosa que demasiado terrible me buscaban en todos los sitios y luego yo aparecí después del momento y el tiempo del padre y su trato conmigo y los convenios a los que Dios me llamó con él el pacto que Dios conceptó conmigo el susto de ellos fue cuando yo aparecí caminando así mira que venía mira hacia ellos frente a ellos y ellos comienzan a saltar entre los montes a llorar a correr van varias veces que eso acontece eso no es una sola vez pregúntale por la niña que murió eso pasó en San Pedro no allá en San Pedro fue una señora la niña fue aquí en San Cristóbal que murió aquí me está diciendo que murió porque son varios muertos que acuérdate que este día que uno de los muertos que Dios resucitado a mi esposa y a la tía de mi esposa que mandaron a a limpiar la casa y a la baria tirarle agua a la casa corporal y estando yo en una cruzada en esa comunidad tú sabes lo que la gente dijo lo que la gente comentaba pero tenemos José Ovalle aquí le digo ahora a Tony le digo ahora y tú sabes donde yo estaba en ceniza en ayuno de arrodilla Dios mío es que Tony con el respeto corporal con el respeto me merecen tus amigos y tus colegas y los que ellos mismos se nombraron profetas yo no sé si tú me estás entendiendo a mí lo que significa un verdadero profeta pero después de un ayuno corrido que yo hice de 40 días de tres veces que lo he hecho corporal mira tú sabes lo que me pidió mi esposa mi propia esposa me dijo detente mi propia esposa ya no hay una más ya tú pagaste el precio toda mi vida que tengo a tu lado todo lo que conozco de ti es sufrimiento y desprecio me dio mi esposa los pastores te lo desprecian porque me dio mi esposa y Tony me está escuchando dice Tony ahora mismo nosotros tenemos luz en la iglesia para como valle eso era normal que eso era normal en ti nos pone toda la cosa locura yo vi humo dice Tony salir tu cuerpo entonces mira me siento feliz contento porque Tony es un profeta verdadero él reconoce tú porque mira aquí él está reconociendo tu manto ahorrándote Tony y él no se avergüenza eso no le va a arrastrar a él personalidad ni le va a detener las bendiciones que ya Dios determino para él hermano hermano no es por mí porque yo tengo mi trayectoria ahora es oballe es un hombre que para mí alguien me dice no hay que respetarlo por su trayectoria no hay que respetarlo por su trayectoria y por lo que él porta ahora porque es un hombre loco ahora yo le digo oballe si tú tuvieras muchas cámaras como tienen todas esas personas cámaras fly y te metes en esa iglesia de la grande liga papá es que él no le gusta la cámara él está aquí porque yo le traje profetas que no viene que tú vas a ir para el programa hijo ven por favor él no pudo ir la primera vez la segunda vino y vino y me honró y fue la segunda hermano o sea él no le gusta la cámara si tú ves hermano de esa de cámara ningún hombre fue te pegué aquí en la tierra ninguno algo que yo le teme yo te dije que yo me tú sabes que encuentre personas que me dice Tony que todavía tú tienes poder en Dios hermano hermano delante yo siento una locura que hay de Dios hermano un hombre hermano que vive en los montes mentidos ahora tú quieres ver si importa Dios búscale un púlpito una campaña organízale para que tú veas porque el hombre perseguido hermano el hombre que sufre hermano eso es otra cosa hermano como su esposa habló y habló eso usted no entiende esto hermano dele el púlpito reconoca el manto no y que se humillen a entender y a reconocer que fue porque porque se escriba corporán y los fariseos de aquella época no aceptan a Jesús ni creyen en su mensaje ni en su enseñanza y lo que le formaron fue proceso y que era fonicario que estaba loco que no conocemos nosotros a su padre José y a María Tony dice que todavía tú tienes poder hermano Tony Tony yo sé que tú honras por favor tú honras perfectamente tú honras por favor a José Ovalle yo quiero que en esta tarde por favor Tony tú como hijo porque tú eres un hombre bueno y estás reconociendo aquí un millón mira aquí está Tony 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 manda por favor este Lee manda solo a tu gente Israel Jiménez comentó en tuya mándale a Israel para que hable sobre Ovalle sobre su trayectoria que Israel conteste que estos profetas grande liga honren a este hombre Jehová la honra hermano la honra no se puede perder ellos se van a sentir desplazados es por eso que no lo hacen ellos creen que yo lo voy a desplazar por eso que no me honran porque entonces lo que ellos nunca le revelan ni le hicieron saber al mundo de donde provenía su pulsión su simiente y su raíz quien lo intruyó ya yo te dije que Israel Jiménez tenía dos años cuando me comenzó a invitar un niño entraba a la habitación donde su papá me tenía una habitación se me agarraba de los tobillos y se arredillaba y le decía papi yo quiero ser como José Ovalle como el profeta le decía Israel porque yo y sin embargo nunca me invitaba a su iglesia él no nunca ni él ni su hermano ni Juan Carlos Gárriga nunca me han invitado y Juan Carlos Gárriga cuando ni siquiera pensó nunca que iba a llegar donde estuvo ni siquiera se imaginó que iba a ser un hombre próspero que Dios lo siga bendiciendo y lo engrandezca y mi respeto para él pero yo tiembro nada más de imaginarme y de pensar que Cristo venga y sin él antes verme a los ojos y sin que yo le lleve la bendición a su pueblo y a sus ovejas que lo que va a hacer Dios es a bendecirla y a multiplicarla y a engrandecer su iglesia y a salvar a todos los perdidos y a sanar a los enfermos eso es lo que Dios va a hacer en su iglesia pero tú te tienes que preguntar y preguntarle a él ¿por qué nunca me he invitado? es una pregunta que tú tienes que hacerse de la Juan Carlos Gárriga hay una pregunta ¿por qué no me he invitado nunca? ¿por qué tú nunca he invitado? varón ha invitado a todo el mundo y mira oye otra cosa oye otra cosa suéltalo mira ajá estas manos después de Dios mira fueron las que fueron la bendición para que hoy Juan Carlos Gárriga sea lo que él es mira mira siete veces en su cabeza en mi casa estas manos wow Dios mío desato la bendición que él mismo me pidió que desatara y corrala por él cuando nunca nunca soñó ni pensó lo que iba a alcanzar y me usa Dios para prosperarlo para enriquecerlo para engranecerlo para bendecirlo y nunca me ha ofrendado una venta y tiene a gente que le da dinero que le manda miles y miles y miles de dólares que le está construyendo nunca su padre pregúntale esa pregunta me ha dado una venta y mis manos le vinieron el viento que reposa sobre mí tú el que tú lo ves que está en la altura que está mira fue el que le pasa el viento como hizo Moisés con Josué y ahí se levantaron en unas instrucciones que le di le enseñé los tres tipos de ayunos a Juan Carlos Vargas le enseñé los secretos para alcanzar la estatura que alcanzó me olvidaron todo y le dije mire no se pelea una campaña mía nunca ninguno le han dicho a la radio ni a la televisión ni nunca ninguno han dicho por ahí por qué entonces esa es la pregunta que yo quiero yo no entiendo eso la pregunta será Tony porque él lo sabe Tony esa pregunta Tony él la sabe pregúntale por qué que no me invitan esa pregunta Tony cuéntame él sabe por qué que no quieren ser desplazados ellos entienden que si me invitan a su iglesia no y solo digo una palabra que eso lo va a ellos a relegar a nada entonces las ovejas de ellos van a decir Dios mío este es el padre de mi pastor qué hombre es este entonces ya los ojos no van a estar puestos en Jari sino en mí no van a estar puestos en Miguel Sánchez sino en mí ¿por qué tú crees que Miguel Sánchez me paró la campaña ¿cómo así? que la paró la campaña que yo tenía en su iglesia en su congregación porque la iglesia me quería dar hasta los ojos y me querían invitar a la tienda y darme ofrenda y bendecirme y darme traje y ese turbó y no y se opuso a que su iglesia me bendijera es una verdad que no es fácil decirla tiene que ser un valero profeta para que lo diga como yo estoy hablando y ahí está Miguel Sánchez saltado y brincando y con su drama y con su espectáculo y todo su show y todo su cosa como que no ha pasado nada y me pidió perdón allá cuando yo le dije tú mereces estar en disciplina le dije yo a Miguel Sánchez allá y me pidió otra perdón y todo la gente la gente está confundida con los supuestos profetas y líderes y apóstoles el verdadero hijo de Dios siervo santo y humilde el verdadero profeta es perfecto corporal es santo es humilde es verdadero y no es un comercializador del evangelio ni lo usa como negocio ahí está Tony ve para Ecuador y te voy a enviar a México wow eso me te ama a ti Tony el único que está hablando aquí Tony porque Dios le ministró a su espíritu corporal es Dios que tiene que y para Dios ministrar a un espíritu de una persona tiene que ser una persona verdadera ese misterio suena profunda y la palabra es terrible para los oyentes pero tiene que uno que sea verdadero porque el que es de Dios corporal la voz de Dios oye profeta hay alguien que quiere que usted hable dice ajá diga diga alguien quiere que usted hable profeta de cuando usted estaba en Colombia que se levantara contra usted que lo estaban observando permiso permiso hay una gente grande dice el Víctor Laza esta lágrima me sale en el corazón wow Víctor Laza él está llorando por la honra que nos están dando a ti y no tan solo él está llorando hay muchos que están llorando ahora mismo que saben hasta donde me han humillado y me han calumniado y me han ignorado y avasallado y me han perseguido y me han inventado mentiras y se han inventado rumores porque ellos lo que quieren es oye incorporan esta palabra mira que yo desaparezca ministerialmente dale gracias no y para ello continuar engañando al mundo porque lo único que lo puede detener después de Jehová es José Obay tiene el temor y el miedo ¿cuál es? dile la pregunta profeta ahora excusa por favor que hable de la nube que va a descender en Colombia para consumirlo a todos sí esa campaña fue en la isla de Pinto estaba el escenario estaba full millares se reunieron estaba todo el patorado el alcalde mandó a buscar cuatro guardias para protegerme para cuidar la tarima en cada esquina de la tarima había un guardia y cuando yo llegaba a los guardias me sacaban de los vehículos porque el narcotráfico y las narcoguerrillas estaban juntas en contubernios estaban de acuerdo para eliminar porque el mensaje estaba trastornando el narcotráfico los puntos de droga estaban desapareciendo por millar en Colombia Dios me entregó esa nación al principio de los 90 sólo se hablaba ya en Colombia de Cristo y José Ovalle en esa época entonces la FARC me quiso secuestrar varias veces estuve en un lugar en otra isla donde después que yo salí se tiró se tiran en lancha a la FARC y Dios me libró entonces en ese día estaba con unos 8 o 7 hombres de mi equipo en Colombia a uno de ellos le dieron una pela lo levantaron a golpe hasta que orinó la sangre y me mandaron ese mensaje que esa noche me iban a matar y también a mí iba a pasar lo mismo que a ese miembro de mi equipo que salió mandado a un compromiso al pueblo mientras que yo estaba encerrado en una casa cuando él llegó una absturba lo maltrató y lo golpeó como para que yo me intimidara porque en la noche supuestamente ya estaba todo preparado para mi muerte inclusive las pistolas se veían de los árboles las metalletas los rifles se veían las armas y la gente lo veía mientras me apuntaban en la tarima entonces cuando yo me di cuenta que frente a mí tenía un cañón de un arma yo no sé qué calibre entonces por los micrófonos declaré todo y dije esta noche puede ser de que sea mi última noche y de que este sea el fin de mi vida en la tierra puesto que según lo que veo estoy siendo rodeado de mercenarios y pandilleros que hoy terminaron eliminarme y desaparecerme físicamente de la tierra pero yo no voy a morir solo le dije no voy a morir solo y quiero recordarle que como enviado y como vidente y profeta de Dios me señaló y me dio esa potencia y esa autoridad entonces levanté mis dos manos y hablé con Dios y hablé con los cielos y en fracción de segundo en menos de dos minutos ya había una nube roja que en la historia todavía en Colombia se habla y se menciona de esa señal y de ese milagro y ya estaba relampagueante y yo le dije voy a hacer descender el fuego del cielo para que toda esta ciudad pague el pecado por su ignominio y donatriz por ignorar a quien Dios envía como dijo Jesucristo yo vengo al nombre de mi padre y no me recibí mas si otro viniera en su propio nombre a este recibirán estamos en tiempos en que los buenos ya no agradan ni los perfectos ni los puros ni los diálogos ni los transparentes ni los verdaderos eso no es lo falso la chiercha lo que no es lo que es carnal lo que es natural pero que agrada la carne que la gente aplaude eso es el tipo de cristianismo y evangelio que tiene en el mundo y que la gente quiere recibir y que quiere escuchar y que quiere que le prediquen sus supuestos profetas o sus recogidos profetas y cuando levanté mis dos manos para descender el fuego del cielo la nube bajó que casi se podía tocar un pastor se me tiró a los pies corrió y me dijo detente profeta que aquí hay niños hijos nuestros que te amamos y que estemos respaldados en toda la cruzada y que estamos aquí contigo y que estamos aquí con tu sombra y que estamos aquí en la misma condición no no entonces yo me tiré de rodillas y abajé la cabeza y me humillé porque ese pastor me dijo algo por nosotros que te amamos pero estuvo estuve a punto que solo vio todo el mundo por eso me da pregunto que solo se vieron en los tiempos de los verdaderos profetas cuando existió Elías Jeremías Ezequiel y los profetas menores profeta me dicen a mi aquí alguien que porque la gente a ti los profetas la mayoría te tiene miedo así porque te tiene miedo porque soy el verdadero wow está profundo esto profeta muy profundo sin atacar sin que se vea que estamos creyendo que estamos por encima no no que eso no vea en ese punto ni se le tenga que pensar o imaginar él respondiendo profundidades porque por qué temieron los profetas en los tiempos de Jeremías Jeremías y por qué se pusieron a una para matar Jeremías que si Dios te habló a ti del coronavirus oye ahora varón yo tengo que ir a él como testigo y tú sabes que te tengo como testigo porque tú la puedes llamar a mi esposa reunido con toda mi familia le dije el futuro y le dije a mi esposa mira mucho tiempo antes del coronavirus mira le dije a mi esposa viene una maldición pero la maldición será como una reprensión para China que Jeremías sabe que me testigo y una reprensión para lo que se pusieron a filmar y hablar y a decir que María era lesbiana y que Cristo era gay de hecho presentaron y que María ha abortado a Jesús y se mafan y se vejearon el testimonio de Cristo mafaron su esbalbe espiritual y se enaltecian y se engrosan en España y en Italia yo le dije y le señale quiénes eran los que iban a ser los más afectados y le dije a mi esposa y el hambre va a ser tan grande y la crisis le dije yo a ella que dos granos de arroz y tú lo vas a botar tú me lo guardas en la nevera y me lo frisas que yo lo voy guardando de dos granos a dos granos hasta hacer un plato de comida pero la cosa se va a poner dura esposa a mi alejo a mi esposa con todos mis hijos y le profetice toda esta crisis yo estoy tranquilo como que nunca ha pasado nada tú no ves que yo no te menciono eso ni cuando vengo aquí ni te hablo de eso porque eso eso es mental eso es psicológico eso es mental eso es psicológico el coronavirus si eso es mental eso es psicológico entonces acuérdate que el ser humano desde el punto de vista psicosomático y mental es débil y esa gente que está muriendo del coronavirus de que ataque no déjame decirte por qué mueren déjame decir no déjame decirle por qué mueren mueren porque su estado de pecado acuérdate que el pecado es peor que el coronavirus porque el coronavirus tiene cura pero el pecado no wow Dios mío Padre amado al coronavirus yo le digo sal de ese cuerpo y se va pero como yo le digo a un pecador pecado déjalo libre se me bajen en la cara está profundo leyenda eso por es verdad profeta eso es así lo que estamos hablando aquí no es humano es para que el que escuche aprenda y viva este es para levantamiento de muchos y para restauración de muchos hogares de muchos ministerios de muchos profetas de muchos evangelistas para que ellos comiencen a ser verdaderos y dejen su espectáculo y su drama profeta él dice que y el grito tuyo que tiraste el día de la iglesia allá afuera ese grito que tiraste y apenas que ese grito como lo consigue eso es algo que acuérdate que yo te estuve hablando de que en cada campaña mía que Tony si no está escuchando sabe aquí está Tony aquí está Tony él sabe que yo no entraba en acción hasta que yo no gritaba pero cuando yo gritaba corporal no había uno que se quedara de pie tenía que agarrarse de los palos de la silla o de la bocina o de la tarifa o de la tarifa dile a Tony que te cuente que estuvo él y lo vivió eso es un rugido de 50 segundos me lo dio Jehová mira el infierno se Tony que verdad fuego fuego corporal mira el infierno mira el infierno se encogía y se grababa así la boca y yo le decía y yo le decía dame las almas dámela eso es una cosa terrible eso es un grito normal eso no es normal la gente que sienten a Dios yo lo estoy sintiendo la presencia a distancia penetrando el señor aquí una nube de gloria es una señal que la gente va a saltar en lengua que van a ser levantados comparta esto comparta esto hermano comparte que la gente está loco aquí profeta una presencia dice Tony yo lo vi yo lo vi y no tan solo él porque acuérdate que eran millares y millares y millares siendo testigos y aún eso aún eso aún viendo y siendo testigos en San Pedro de Macorís pregúntale a Tony por qué en San Pedro de Macorís me vetaron pregúntale a Tony por qué me vetaron en San Pedro de Macorís hermano dice aquí Tony está frío con el profeta Uso Valle no es que está frío es que reconoce el manto entonces que es lo que está frío hermano él no está lambiendo ni lambiéndole a hombre porque el único aquí verdadero es Dios O Valle hay que dar honra por cumbre de Jehová a Dios y a la gloria ahora es que él te está honrando a ti déjese hermano hay gente hermano a nadie corre ya me postan que lo voy a cargar la gente cree en el O Valle un profeta un oráculo pero a Dios sea la gloria hermano él está reconociendo que muchos lo han hecho hermano escúchame esto hermano yo hermano Dios me sabe llamando gente por un apellido yo puedo estar en la cima y si O Valle murió me digo él murió como profeta al día y lo llamo digo usted murió tal día de verdad pero hay que reconocerlo hermano y ya el verdadero él no dijo que no hay profeta el verdadero profeta reconoce y es sufrido ya y es libre digo otra pregunta ahí está Tony sígueme con Tony que no veo sígueme aquí ¿sobre las aguas? eso fue en Puerto Plata en un tsunami que entró a playa oeste y estaba ahogando y estaba ahogando la gente lo tenían ya atrincherado los colchones volaban por los aires y yo fui buscado porque un grupo de cristianos que estaban coordinando una actividad sabían que yo estaba allá y dijeron tenemos el profeta aquí en Puerto Plata y me fueron a buscar para que yo quisiera recorrar las aguas hacia atrás y le ordenara y le hablé en público y de hecho en los periódicos salió no sabemos qué aconteció con el tsunami ni cómo retrocedió ni cómo cesaron las aguas ni por qué el mal obedeció y todo Puerto Plata supo que fue que allí estuvo el profeta José Valle frente a esa situación lo que pasa que la Biblia la Biblia misma me enseña que lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa a la derecha porque yo nunca he subido eso a la red y por qué yo nunca acudí a la red y nunca he acudido y por qué ustedes no me ven como le dijo aquí Corporan que si yo hubiese o si tuviera o me hubiese juntado la cámara o si me interesara el dinero o si yo quisiera hacerme rico yo nunca he escrito ni un tratado y yo de una sola palabra hago 10 libros de una sola palabra que tengo en mi boca escribo 10 libros y nunca he escrito ni un tratado Jesucristo dijo si no creen en mí crean por mi sobra que obra me han obrado y que han marcado casi 40 años de trayectoria sin que nadie pueda pisarme cola ni señalarme ningún mal o falta o que sea el tronco quien más quien tiene pregunta quien tiene pregunta que estoy buscando aquí la computadora pregunta hermano pasa que estamos aquí con muchas personas hermano por favor comparte 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 ahora que nos queda un poco tiempo pero comparte 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 por favor quien más hay gente que están escribiendo que estoy viendo aquí hermano en la lata y aquí por favor por favor como fue pero eso lo sabe el mundo pastor el mundo entero sabe qué pasó con 85 pandilleros que fueron a querer matar a mí con mis 5 hombres que andaban conmigo y que cuando yo llamé al señor en el grito angelical con género de lengua que no se han hablado en toda la historia que tiene este país aquí en la tierra que eso lo sabe todo el que conoce y ha seguido la trayectoria del ministerio eran 85 pandilleros fueron esta noche de hecho rodearon a Fernando García y lanzaron como himno en su entorno y lo intimidaron entonces cuando me enfrentaron a mí que yo clamé en el clamor angelical clamor de 50 segundos todos cayeron a tierra bataleando y lo sacaron de la zanja yo me enganché lo machete en mi cintura ante la expectación del mundo entonces esto grabado solo pasaron por toda la televisión en aquella época de la romana tú ibas a la tienda y eso era lo que tú veías tú ibas a los sitios donde tú ibas y tú mirabas en pantalla como las pandillas más temibles corporales todas las pandillas de la romana yo me las gané para Cristo eso no existía ya todas se convirtieron conmigo en romana fue una de las ciudades corporales que más bendición recibieron de nuestro ministerio todas las iglesias que eran pequeñas hoy son sinagogas que ellos son sus padres en la fe sin embargo los pastores no quieren reconocerlo ni nunca mandaron una placa ni nunca mandaron una ofrenda y eran humildes y gente pobre los pastores y hoy pastores eran edificios que los construyeron con mi ministerio corporal wow oye lo que yo te estoy hablando que alguien me mienta si no es así en la romana que se hablaba en la romana solamente de hecho tú sabes lo que turbo que lo que turba a los profetas y a los que no me quieren reconocer ni se humillan pero van a fracasar corporal se van a derrumbar yo voy a pasarle a la altura de la nube cuando lo vea pidiendo que acabe y arretrándose como alguien sin ante Dios desechado y vomitado porque son personas que que no son puros de corazón entiende los caras de cantina todito se convirtieron eran 85 pero corporal y yo le predico dos cruzadas y las dos cruzadas convierten la capillita en una sinagoga wow Dios mío todas las iglesias allá en la romana yo soy su padre espiritual mira y vivo allá y nunca me han dado nunca me han dado profeta hay algo aquí que me dan de lo privado me están escribiendo te pregúntate que se ha conociendo el miedo tú conoces el miedo no al contrario el miedo me tiene miedo a mí el miedo me tiene miedo a mí ¿y por qué Ovalle? porque en mí lo humano ya no domina y lo que gobierna a lo humano es el miedo y ya yo no vivo yo hay Cristo vivir en mí entonces como si Cristo tuviera miedo wow a ver si entendí Dios mío hermano eso es algo profundo hermano el miedo le tiene miedo al profeta José Ovalle y dame decirte algo sobre el miedo que tú tienes que saber para que el que me escuche lo sepa porque ya mis hombres que subieron y yo encaminé esas montañas y Tony que me está escuchando conoce de cómo era mi forma y mi estilo yo salí porque ese día yo quería conocer el miedo lo cité al miedo si yo lo invité y le dije te cito te invito te reto a que me a que me intimide a que incida a que domine mi espíritu a que gobierne mi sistema nervioso para que controle mis emociones que me haga huir de ti sin verte y sin saber de quién huyo tengo que verte y conocerte así que nos juntamos en la montaña y salí a las 12 de la noche para encontrarme con el miedo y me contaba y fui contando corporal las horas dos minutos y el miedo nunca dejó me dejó plantado nunca llegó a la cita Dios mío Padre amado a ver si entiende la profundidad lo esperé y lo esperé y lo esperé de rodillas yo allá en la montaña solo y pasó la noche y pasó el tiempo y pasó pasaron las horas y el miedo nunca llegó entonces le dije a mi esposa cuando llegué el miedo me cogió miedo me dejó esperar Dios mío hermano esto lo fue fuerte ¿quién estaba? teníamos una cita Dios mío pero no llegó te dejó plantado entonces comprendí ahí en adelante que lo he predicado hasta hoy que el miedo me tiene miedo y eso pasa contra tu profetizo y esta gente que no quieren honrarme a la altura de que el mundo conozca que ellos son tú sabes sombra y no quieren tú sabes admitir que hay un verdadero entonces no se atreven como Vito de Asa que lloraba por allá que saben que es la verdad que hablamos como todos entonces otros no lo van a hacer pero eso es lo que lo va a llevar a la derrota y al fracaso a que no van a ser tocado y verdecido por el bidete porque yo lo compré wow Dios mío como tú mismo me testificaste corporal que tú me dices vaya no me hubiera tenido nunca una entrevista de tanto fruto y tan grande y tan fuerte no la gente está loca una entrevista todo el mundo que está haciendo Dios con estos ministerios bendiciendo tu ministerio y tu ministerio bendiciendo mi ministerio pero que está haciendo un corporal honrando al vidente honrando a la fe claro es que honra defender mi legado que está usando Dios para defender mi legado para extenderlo para afirmarlo para que desde aquí yo salga con agendas con campañas por aquí yo estoy usando al corporal claro hay la otra pregunta ¿cuál es? alguien pregunta o sea que si la santidad que hable de la ropa de la santidad que si es necesario que si la ropa como que sea parte de la santidad varón Cristo no predicó ropa es que la gente no ha entendido lo que significa santidad de Dios santidad desde el púlpito santidad desde el altar es que la santidad según Jesús no es como la santidad según los hombres los hombres te van a buscar la última falta te van a buscar el último descuido en tu vida el deslil lo que tú no has podido todavía alcanzar te van a buscar una falta nunca van a estar satisfechos los humanos nunca se satisfacen siempre hay un vacío siempre hay un hueco que no lo complace quien fue santo como Cristo y más santo fue Jesús sin embargo los escribas y los fariseos en cuanto a ropa que yo nunca he predicado ni voy a predicar ropa porque el que me envió al mundo lo hace todo con tan solo yo con una palabra y tú no sabes que ha andado conmigo por años y yo soy santo y mi esposa y yo vivo la santidad y amo la santidad total completa por dentro por fuera pero es según Jesús la santidad no es la santidad según los hombres porque la santidad según los escribas y los fariseos era una santidad que venía del Padre sin embargo Cristo le llamó diabólico sepulco blanqueado que ante el mundo se mostraba el santo y perfecto por el ropaje y por el vistuario y por el capuchino y la mistra y por los calzoncillos de hino finísimo y por la turia que atraba la tierra que limpiaba y barriato lo encontraban de tan largo de sus vestidos su túrica su pectoral es una ropa y un ropaje y era una aparente santidad que si hubiese sido por eso ellos hubiesen sido salvos sin embargo ninguno de los se escriben los fariseos se salvaron la ropa no lo salvó porque tenían al diablo metido en su corazón wow Dios mío y Jesucristo le dijo vosotros sois hijos de vuestros padres el diablo y esa gente se perdían con tu ropa pastor la santidad según Jesús es que tú ames a tu prójimo es que tú te guardes sin pecado y sin y en santidad total y que no le entregue tu corazón a nadie más que no sea Jesús la santidad que tú te guardes ante el mundo y te conserve y te preserve y que ames a tu prójimo como a ti mismo y que tú tengas amor por el que te maldice y te y te critica que tú no condenes que tú no te conviertas en alguien que le cierre la puerta de la salvación a otro que no está a tu altura espiritual porque tú lo ves por encima del hombro y lo ves muy debajo muy insignificante ante ti porque es un alma por la cual Cristo murió Tony que estaba una cosa muy profunda la santidad según Jesús es una cosa demasiado profunda hay muchos que lo han dicho tienen 30 años diciéndolo pero cuando lo isloquilo cuando quieren hacer lo satanás les sale el encuentro o vaya que hay una pregunta privada privada escúchame pregunta privada pregúntale profeta y esa iglesia donde tú te lo predicas que se ponen arete pantalones y pintalabios son de Dios son del diablo ¿qué pasa ahí? esto privado por el whatsapp en tirano la Biblia dice por sus frutos lo conoceré fue lo que Jesús predicó ya eso ya lo hablamos y cuando yo he ido a predicar a esas iglesias he hecho lo que el Señor en el instante y en el momento porque han visto las señales y las evidencias están ahí mis videos y manifiesto solamente eso y han visto mis señales y las maravillas y los endemoniados y han visto los milagros y han visto qué clase de palabra que porto y qué le he dado a ellos en ningún momento yo le he dicho que se ven hermosos de esa forma de que son santos así y que eso es lo que le agrado a los soles yo no me he escuchado que esa ha sido mi mensaje y mi exhortación y mi palabra yo he presentado a Jesús permiso Valle la gente me dice a mí Wilfried tú contesta lo que yo quiera hermano es que usted me hace preguntas aquí que usted quiere guerra y contra veces hermano esto no es para coger los machetes aquí no hay miedo hermano aquí no hay miedo aquí no hay miedo hermano yo habló yo habló en el púlpito y fuera del púlpito si usted quiere que yo le encontre una pregunta para control meter el lío aquí no hay miedo hermano o sea o sea José Valle fulano que tú crees fulano de la vestimenta me reservo el nombre yo sé quién es del que hablamos ahorita ahí en la galería sí para qué tú crees hermano no pide el tiempo pregúntale por otra cosa ese hermano el chima es el diablo tantas preguntas que pueden hacer que lo beneficie que pregunte de fulano no voy a preguntar hermano venga pregúntasela hermano mírame el número mío escúchame esto el número mío yo sé lo 93 27 23 llámeme a mí y hable con él sí hermano usted quiere poderla pelear eso del diablo qué malicia del diablo es lo que la biblia dice corporal poner a pleito a su hermano contra su hermano yo estoy aquí con mi amor y estoy aquí con mi sencillez humildemente y estoy aquí para hacerle bendición gente pregunta hermano qué tú crees fulano suéltale escúchame ahorita hermano hablamos de una mujer aquí en San Cristóbal de la mujer hermano que la gente hablaron hermano y cuando comienzan a hablar y hablar directo hablando de una mujer también en la capital de un hombre también que pecó hermano si ese hombre pecó Dios no lo mató deja que sea libre que el señor lo restaure no te vete en esa cosa la gente aquí preguntando pregúntale por Juan Carlos quiere más chimes ya él habló buscando buscando un papel y hablé con respeto y con respeto y con altura la gente aquí varón escucha esto la gente quiere coger pedazos del corte para subirlo para empañar esta gloria no quiero una gente así para que tú veas claro hermano para ensombrecer la gloria pregúntame ahora pregúntale Ovalle yo sé que es tu hombre Dios Ovalle pregúntame tu trayectoria Ovalle del fuego cuál fue en tu agenda en tu finca de la oración no de fulano que tú dices de fulana que usa esto ahora alguien te da acuerdo conmigo sí o no corporán corporán pregúntale quién fue quién fue María de la Rosa para él y quién primera vez le habló de Jesús no entendí esa pregunta mucho la gente me dice me estoy de acuerdo profeta contigo hermano de verdad Ovalle fulano corazón del ser humano lo que pasa es que la gente están haciendo video ahora para ganar rating para hablar y eso del diablo hermano el verdadero profeta no chimea porque hermano esto me viene de lejos el verdadero hermano cuando alguien hermano ayer ante ayer yo peleé con un amigo mío Ovalle me dijo dije yo para mí el único profeta aquí en la tierra que Dios está usando loco que lo ha visto es Ovalle pero tú eres profeta sí lo sé pero él es profeta y Dios lo usa profeta digo es más déjemelo allá no le vamos más porque hay gente que tienen el corazón como algo como un odio y no aceptan lo que eres y un celo y un celo porque quieren verse en tu lugar quieren ocupar tu sitio eso fue lo que pasó con Amán y Mardoqueo aquí prácticamente Amán se autodestruyó lo mató lo alcanzó su maldad el celo lo sentenció a muerte porque viendo cómo prosperaba Mardoqueo y cómo era y cómo se conducía Amán al final ya no encontraba que hacer hasta él mismo construyó su propia orca en una árbol en una villa en su casa en el patio porque ya para él ya él había acabado ya lo tenía avasallado a Mardoqueo con todo tipo de improsperio contra él y humillación y con todo tipo de injusticia al final él mismo construyó su propia orca en la orca en la que él pensaba condenaba Mardoqueo ahí lo ahorcaron a él es que eso es lo que está pasando tú sabes que la envidia es una cosa terrible corporal te estoy diciendo que y eso se debe a la mediocridad espiritual que están viviendo esos tipos claro claro que sí claro una mediocridad espiritual porque Dios es multiforme entiendes yo no tengo que apagar tu luz para yo brillar podemos brillar los dos porque Dios tiene suficientemente Él es multiforme claro entiende el Dios no es que es un Dios que es para uno y para otro no sino que Él dice en la palabra que en salsa lo humilde eso es lo que sucede al altivo lo mira de lejos pero en salsa a lo humilde esa persona que te preguntó sobre que tú dijiste que no entendía ya 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 pasó dice aquí profeta ah pero que la gente sigue preguntando por el Señor ah pero señores pero ven acá señores pero analicen piensen no pregunten por el Señor hermano hermano no busque play tú te quieres pelear vaya allí y pregúntale usted hermano hermano el evangelio no un ring no una tiranía queremos otra cosa lo tumbe ya no le voy a hacer caso su comentario ok profeta pregúntame por el concilio que levantó que te pregunte por el concilio que usted levantó ese concilio poderoso en el 1990 en Colombia fundé y levanté el concilio mundial en Cristo somos de fe dice un pastor aquí como pastor que debo hacer en este tiempo de cuarentena orar al Señor enamorarse más del Señor rendirse ante Dios y aprovechar la cuarentena para dedicarle más tiempo a la oración y para leer las escrituras y buscar como nunca de la presencia del Señor y servir desde allí como plataforma y de bendición a sus miembros y para inspirarlo y hablarle mediante la red y el celular y levantar culto y desde su casa tiene más tiempo para amar a su esposa y cuidarla y para darle el amor a su esposa que no le dio durante todo el tiempo antes de esta pandemia y reconocer que tiene una ayuda idónea y también compartir con su familia y humillarse y ponerse en el mismo estado de ellos y a su altura y ahí tiene que dejar de ser pastor para hacer eso y verse como un ser humano un simple mortal pero lleno de amor y de ternura y de compasión para con su familia y de ahí va a salir un pastor más poderoso y más tierno y más juicioso y más misericordioso y más usado por Dios profeta hay una pregunta que dice ¿dónde tú te congregas en la romana? en la iglesia que pastorea Fernando García donde todo el tiempo mi familia se ha congregado donde yo mismo fue quien guié y pastoreé al que ahora es pastor de la iglesia Fernando García el pastor de mi esposa y de mi familia es para allá número 126 ahora estamos en construcción estamos levantando el edificio del ministerio amén pregúntale si es verdad que estábamos viviendo lo último tiempo de hecho esta es la última oportunidad que Dios le está dando a la humanidad acuérdate que se nos predicamos ese mensaje allá en el abanico de la beca en la campaña de Godoy de Cruzada cuando le decía Dios le está dando la última oportunidad al mundo viene una maldición le dije una tragedia que Dios va a utilizarla como reprensión para congregar al pueblo y para que el pueblo se vuelva al primer amor y para que el pueblo no tenga excusa y se consagre pero el juicio siempre ha comenzado bíblicamente en todo el tiempo que tiene la victoria por la casa y le dije que era el último tiempo de hecho en cualquier momento sonará la trompeta en cualquier momento descenderá del cielo el Señor sentado en una nube de gloria en cualquier momento vamos a ser arrebatados y alzados hacia arriba en cualquier momento nos vamos y vamos a desaparecer de hecho mira los contratiempos entre manos la malicia los disminiretes los pleitos por ser la mentira la traición de las divisiones todo eso te está diciendo que Cristo viene ya que está a la puerta dice el pastor Julio San Santana candela profeta está aquí en línea candela profeta candela fuego muy fuerte Dios mío déjame ver dila dila pregunta a alguien que si es verdad que la iglesia va a pasar por la gran tribulación no no y no wow dice la palabra de Dios que nunca el justo perecerá con el pecador en los tiempos de Noé Jehová le dijo hazte un alca de tanto de altura de tanto codo de largo de longitud de tanta codo de altura la embestunará y la construirá y hará lo que yo te diga y la terminará como yo te diga que la termine todos perecieron y todos pasaron por una gran tribulación hasta morirse hasta deshacerse hasta que se hicieron añico y se hicieron polvo los burladores de Dios tendrán su final los burladores de Dios tienen su final los pescadores serán como estopa y arderán en medio de la chama y serán vomitados y serán desarraigados porque todos los que el hombre sembrara se cosechara y eso le pasó a los antiluvianos pero Noé y su esposa sus tres hijos y la esposa de sus tres hijos sobrevivieron y no pasaron por la gran tribulación escuchen profundidades humanas escuchen visión de arriba y sabiduría mortales fueron preservados porque Jehová así lo dice él así ha dicho no perecerá el justo con el pecado lo mismo pasó en los tiempos cuando los y en los tiempos cuando los egipcios y en los tiempos de los egipcios el carro del faraón sus carros sus cientos humillares de hombres de a caballo sus principales grietes todos perecieron ahogados en el mar más el pueblo el pueblo cantó el cántico de morse de victoria y de triunfo donde Dios lo libró de la angustia y de la tribulación y de la presencia Dios mío padre la gente está loco aquí Dios mío esa es la tribulación que si es la ira de Dios y lo mismo pasó también en los tiempos de Sodoma y de Gomorra todos perecieron ninguno escapó fueron devorados fueron destruidos atribulados atormentados vino el saltón el turbión la oruga el revoltón y acabó con los sodomísticos y con Gomorra sin embargo lo fue preservado y salvado y alcanzado salvado perdonado y no pasó por la tribulación que pasaron en Sodoma y Gomorra oye esto si lo sé oye esto como se están sosteniendo económicamente los profetas en esta cuarentena como se están sosteniendo como que hacen o sea la gente pregunta si no hay predicación como como ¿cómo se sostienen? el mundo está turbado o sea como para en casa usted ¿qué pasa? los levitas en los tiempos cuando Josué repartió la tierra que ellos recibieron cuando cruzan el Jordán y Dios lo ayudó y estuvo hasta el final con ellos de manera que cuando entraron que poseyeran la tierra él comenzó a repartirla según las tribus y de acuerdo a el pueblo o sea de acuerdo al número de candidatos a recibir cuando él comenzó a repartirla luego que repartió según las tribus y según el número del pueblo la tierra que fluye leche y miel que fue Josué quien la dio a cada cual y la repartió por parte por tribu por persona dice la biblia que Jehová le dijo reparte y da y y hazlo de la forma que te digo pero a los levitas Jehová le dijo no le dará nada ni ellos tampoco recibirán nada porque yo mismo seré su porción y seré su heredad y que concilio a ti te hago y te dicen aquí la gente oye un momento un momento hermano por favor un momento un momento un segundo por favor profeta va a buscar algo aquí hermano esto está hermano terrible terrible hermano hay una gloria hermano sobrenatural de parte del reino hermano un minuto hermano quédese ahí por favor no se mueva que el profeta viene en un segundo hermano lo que va a acontecer va a ser algo profético muy grande hermano muy fuerte espera un segundo por favor porque viene hermano algo profético hermano espera un ratito por favor tres minutos por favor profeta viene ahora viene ahora viene ahora si si el profeta va a buscar algo hermano un segundo por favor que estamos es que estamos hermano en el programa amigo aquí estamos en el programa mío y Israel el número del teléfono del názaro por favor ven názaro por favor te puede parar por allí ven el pastor Israel va a dar el número del profeta José Ovalle si Dios bendiga Dios bendiga en esta ocasión el número del profeta José Ovalle es de whatsapp 809 809 486 16 1670 busque en que anotar por ahí por favor para que lo anote bien para repetirlo si 809 809 486 16 70 ese es su número de whatsapp Israel tú tomas a tu padre mucho a su valle un hombre tremendo claro que sí claro que sí no es que yo he visto que es el pastor Israel por favor conócalo amén Israel ponte el micrófono es el pastor Israel el pastor Israel hermano un hombre el señor hermano por favor no se descolete pero segundo que el profeta Ovalle viene déjenme dar el otro número o dáselo dáselo él tiene también el otro número de teléfono es 809 809 399 96 89 89 amén 399 96 89 y el de whatsapp se lo repito es 809 el de whatsapp 809 486 16 70 y el de su casa el local de lo que es residencial es 809 550 26 84 si pues bien claro que amo los hombres de Dios y todo lo que he visto está en la secretura y en la secretura no hay perderera como dice ya lo apuntan al número aquí ya amén por favor ponle por el micrófono profeta como un hombre de Dios tienen que mantener el evangelio cual es el secreto para mantenerse en el evangelio buscando a Dios el secreto cuál es cuál es cuál es el secreto cuál es el secreto profeta el secreto para mantenerse un hombre que va buscando al señor cuál es el secreto ok oye aquí ya borró porque tanto mensaje profeta subió para arriba y le daba un cateto más no pero le podemos dar la respuesta que cuál es el secreto para un hombre de Dios mantenerse en Jehová como su trayectoria ese le pregunta que cuál es el secreto profeta dicen aquí que es el número de cuenta tuyo como le puede depositar no sé que le por si acaso su número de cuenta tiene cuenta bancaria él no se acuerda pero usted lo llama el número y usted lo envía por Caribe Express o por Wester Chulio que es donde la gente me hace los envíos por Caribe Express exacto entonces lo llame ya me envía el número del pin y me envía el recibo por mi whatsapp porque ya yo tiene mi whatsapp tiene mi whatsapp porque eso es una pequeña cuenta que me hablo un hermano ay que pregunto Valle que concilio te ha mandado ofrenda a ti que concilio o que persona te ha mandado ofrenda a ti pero imagínate si todos esos hijos míos en la fe me han enviado pregúntate si me han enviado mis hijos en la fe y todos estos pastores aquí de la República Dominicana con el concilio de ninguno aquí en la República Dominicana en casi 40 años ninguno me ha dado nada ninguno me ha enviado nada ninguno ha pensado en mí y ninguno pensó en mí y en mis 8 niños casado yo con una mujer huérfana y campesina yo he sido repudiado y olvidado porque solamente soy diferente y porque es un estilo que Satanás no soporta el mal viene del infierno y Satanás pues usa el corazón y la boca de otro y de usa la mente de muchas personas para desviarme a esta bendición y para bloquearla para que no me la envíen hay gente que me han querido enviar bendiciones y otro levanta un teléfono y influencia a esa persona para que no me la envíen ellos tampoco nunca tuvo hacerse la impedir y tampoco hacerse le he mendigado Dios ha sido mi porción y en su inmensa bondad fue la misericordia de Dios que me alcanzó a mí a mis hijos y a mi familia pero yo levanto una familia tan grande por la fe sin condiciones sin tarifas sin poner condiciones sin exigir sin exigencia pero ningún concilio aquí nunca me ha dado nada no pueden decir que me dien nada ni que me mantuve bien por un año ni por un mes nunca me han dado nada aquí hay una pregunta que es muy buena ¿qué evangelista usted mira de renombre en este tiempo? ¿qué evangelista? de renombre usted mira en este tiempo preguntan aquí no ya hay que contestársela ya no pero es que es que es que es que personalmente yo he sido una persona muy respetuosa de los ministerios por eso hasta ahora no se ha escuchado nunca se va a escuchar que yo haya dicho algo en contra de los ministerios nunca como se van matando como se van gente que ellos se han arratado hasta la justicia y se han amenazado en pleno juzgado ante los jueces y han luchado porque son personas naturales con limitaciones espirituales personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo y todo eso lo han hecho y lo siguen haciendo por la misma falta de una entrega total a Jesucristo yo nunca yo he sido muy respetuoso de los ministerios y los que hago orar por ellos y presentárselo al Señor pero nunca tú sabes tenido no ha sido así no ha tenido esa forma siguen preguntando que cuál es para ti sigue preguntando que cuál para ti profeta tu almira que te gusta es que no es un solo que hay es que esa no es una pregunta sabia en esa pregunta no se encierra la sabiduría de Dios ¿por qué? porque el Señor no hace acepción de personas son muchos hombres de Dios que hay son miles que están haciendo su trabajo y que Dios está usando en el mundo entero en todo el planeta a uno Dios lo está usando al ciento otro al treinta corporal y otro Dios lo está usando al setenta pero hay algunos que llegan solamente hasta diez y hasta quince pero son siervos de Dios que están trabajando es verdad entonces dicen aquí usted piensa en su trayectoria que vio un libro mira que como te había dicho hace un rato corporal ni siquiera un tratado nunca he escrito y ya mis hijos son escritores son ricos y son millonarios a lo que yo instruí que pasan por mi escuela y ya llevan cinco siete ocho libros que lo aprendieron de mí que con una palabra que yo le enseñé ellos escribieron un libro una palabra y han explotado las redes porque han ido por mi casa a hacerme preguntas y cuando salen salen con un tema que yo se lo enseñé y ya con eso ya son ricos y yo nunca ni siquiera ni un tratado de Cristo porque tú sabes un misterio corporal de los verdaderos de los verdaderos profetas un misterio que tú tienes que conocer en los verdaderos profetas en los verdaderos hijos de Dios es que yo te dije que ellos dependen no de un ministerio dependen no de un llamar dependen no de lo que un concilio le aporte o de lo que un patrocinador le ofrende no depende de los verdaderos hijos de Dios no dependemos de los verdaderos profetas dependemos de ningún humano y de ningún mortal mira mi amigo con nueve hijos y ocho nietos y sus hijos están más viejos están viejos ya hermosos ¿cuál estamos joven de sus hijos? ya yo voy a tener mis nietos mis nietos voy a tener wow y nunca nosotros yo y mi esposa le hemos mendigado a nadie ni le hemos pedido ofrenda a ningún concilio ni a nadie ni a nada ¿por qué? porque los verdaderos hijos de Dios quien nos sustenta es Dios quien nos respalda y quien aboga por nuestra causa y quien defiende nuestra justicia es Él Él es nuestra porción Él es nuestra realidad el Señor la gente no ofrenda Dios lo toca gente que me han bendecido me han inclusive un millonario yo te dije entrego una propiedad que es donde tengo mi finca mi casa de campo ese fue un millonario que fue a una campaña y me dijo mire para allá para donde esté esa tierra marque usted que lo tocó el Señor la gloria esa para Dios que yo se la pedí directamente y yo tengo mi casa entre los ricos y en el Sánchez en la Romana en el centro de la ciudad el primer hombre de Dios corporal por la fe que Dios le dio casa propia fue a mí en este país aquí en Romana profeta dicen aquí ¿qué piensas de los profetas que piden dinero? esa fue la pregunta esa otra ahora pero esa fue la misma de ahorita claro la misma la misma que la señora hacía de los profetas que piden 10 mil dólares que piden 20 mil exacto pero hay otra que quiere que le conteste ¿cómo? hay otra persona que quiere que sabe esa pregunta eso es lo que lo descarifica a él de profeta eso es lo que le resta esencia a su supuesto ministerio profético ese es el fruto que le dice al mundo y que le dice a los oyentes y que tiene que decirle a sus ovejos a lo que le sigue de que él de profeta de Dios no está ni untado porque un verdadero profeta de Dios no hace eso amén oh vaya la red está inundada ya tenemos aquí un tiempo hermano no se puede seguir hasta aquí la voy a parar la voy a terminar hermano síganme en el programa revelando lo oculto por favor envíe por favor envíe por favor envíe por favor a algo fuerte porque sé que el señor va a ser algo poderoso de parte del reino hermano y Dios va así a seguir haciendo cosas muy fuertes porque llegó la hora así mi hermano que yo te bendigo en grande por favor sigue el profeta Valle en YouTube en Facebook en sus páginas por favor la gente no quiere que me vaya que quiere que siga la gente quiere escucharme hermano pero esta era la segunda entrevista hermano pero yo creo hermano que vamos hay que ser hermano uno de los testimonios porque todavía no he hablado y eso va así después otra 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 hermano otra otra hay que ser hermano porque es fuerte es fuerte es fuerte es fuerte hasta aquí vamos a terminar ya hermano ya te entrevista por favor pero comparte el video Dios Dios te bendiga y bendiciones para usted amén suscríbete a mi canal para que te hagan todos los siguientes videos y de los demás amén falta ahora la entrevista de mi testimonio amén bendiciones gracias gracias gracias